El sol El sol El sol El sol El sol El sol Buen día Hola Ay, como me gusta eso que hacemos, Diego Cómo me gusta Qué cosa es La verdad Somos un musical caminando, Diego Vos y yo Ah Ay, acabé Bueno Ay, sí, basta Pero pará Soy multiorgásmico No Y porque digo Mirá, recreemos el principio Está todo en silencio ¿Estamos ahí? ¿Se va a ir el sonido? Buenos días Ay, qué locutor Ahí está, ¿ves? Oh, yeah Por eso me dice lo de la columna del informativo Que hay que esperar como el chum Dice ella que hace 58 millones de años que trabaja en radio Sabe perfecto, es locutora Acá no lo escucho Yo no digo nada Y acá no tiene ganas de nacer No, no, acá no lo escucho Acá está en otro cumpleo A ver, probemos, Tania Acá no lo escucho La primera panadería Bien, Tania Muy bien Pero si hay cosas que a veces es eso El cuerpo te lo agradece El audio te lo agradece Oye, el pelo No sabes lo que soy yo con lo de los sonidos en la radio Claro Y acá me pido de todo ¿Cómo andan mis fiscalas? Hoy trío, tridente Tienes un ojo rojo, perdón ¿En serio? A ver Un poquito Tranquila, Tania Tampoco se me va a salir de la cara Me asusta Pero estás bien Y supongo que sí Algo me habrá dado alergia No, pero no tenés nada Ahora se me va a poner más rojo porque me lo dijiste No No te veo nada No puedes hacer síntomas solo porque te lo digo ¿Qué dice esta mujer? ¿Qué dice esta mujer? No te veo nada grave Ya casi te pasan las gotitas No, igual alergia, chicos, esta época del año Oh Los árboles, estos hijos de una gran puta Platanos de mierda No, dejate de joder El no sé qué día Fue de viernes, sábado No, no, no Fuimos a andar en bici con Turtu Turtu es alérgico como yo Oh Pero parecía joda Había calles que te atacaban Sí, viste que te venían Te atacaban así Todos estornudando Toda la gente como llorando No, hay que ir con algo ¿Quién fue la persona que un día se le ocurrió plantar? Voy a estornudar Sarmiento ¿Sarmiento fue? Sí Plátanos Ahora lo recuerdo bien Hay que buscarlo en internet Sarmiento No, pero aparte están por todos lados ¿Sarmiento? O sea, es como Dale Sarmiento Los trajo de Estados Unidos Como parte de su tendencia a plantar constantemente Hijo de puta No es exclusiva de la ciudad de Buenos Aires esta controversia Por ahí Sarmiento no lo sabía seguramente Pero Como las ardillas en Chaco ¿Chaco? ¿Las llevó Sarmiento también? ¿Y ardillas? ¿Está pensando en el Central Park? No Castores en el sur y ardillas en Chaco Hay que chequearlo Pero hay como una plaga No, porque hace más de 40 Lo hablamos acá me parece Un empresario belga trajo la ardilla de vientre rojo Claro Con motivos ornamentales Y de golpe ¿Tú qué? Eso es muy fanático la ardilla de vientre rojo Y que invadió todo Claro, se empiezan Si vos no tenés un control No, no, claro Empiezan a reproducirse Porque un cojín Se queda con todo Mirá lo que pasó con los boludos Lo que pasó con los boludos en el mundo Claro Un día alguien trajo 10 boludos Y se reprodujeron Y ahora tenemos un canal de stream Y acá estamos Y estamos conquistando el mundo los boludos Claro, estamos al aire Claro, exactamente De manera orgánica ¿Cómo andan mis boludas? Hola boludo Buen día Hola boluda Chicos, boludo ¿Dónde está la columna de boludo? Boluda de vientre rojo sos vos ¿Cómo te quedó rojo, no? ¿Por qué? ¿Cómo te fue el fin de bien? Bien, re bien ¿Estás ardida? Pude descansar Estuvo buenísimo Hiciste algo particular No hablo de sexo Hablo de... Porque fue fin de largo Chicos, nosotros fuimos fin de largo Podríamos irnos de algún lugar si queríamos Re ¿Cómo hiciste, Tani? No nos fuimos, pero podíamos ¿Vos te fuiste? Fui a uno de los lugares más lindos del mundo ¡Oh! Ay ¿Cuál? El Delta Ah, hermoso Estuve en el río Amo el río ¿Tuviste el arroyo de pajarito? Ay, te voy a ir a Rosario un día Pero para... ¿Qué es el arroyo de pajarito? Es un arroyo muy conocido de ahí del Delta Sí, lo odio Es como la avenida Rivadavia del Delta Sí, exacto ¿Tú conocés el pajarito? No No conozco el pajarito Pasás y sí ¿Para qué me vine hasta acá? ¿Para qué me vine hasta acá? Si igual estoy aglomerada Todo el mundo unido Restaurantes rarísimos Porque acá hay algo muy raro No, porque yo soy muy del río Y me indigno cuando no encuentro acá Lugares como la gente No, como la gente Digo como... Donde puedas caminar Vos vas a esos lugares Y tenés que estar haciendo malaburismo Para no caerte al agua Porque no hay tierra firme casi Son restaurantes como balcón a cod Ahí está No, eso no es el pajarito ¡Ay, qué lindo! Eso no es el pajarito Eso no es el pajarito Eso es el Delta que lo amamos No, ella no fue a la rollo de pajarito Me parece que estuvo con un tremendo pajarón No, no Perdón Contame porque hace mucho que la verdad Estamos perdonando la vida en este programa Y yo somos tres Y me parece que hay lugar Que le faltan dos foquitos a la guillotina Que vas a la guillotina hoy No, no, no Es muy lindo el tigre Para ir así en un plan muy tranquilo ¿Pero a dónde vas? ¿A qué parte? ¿A qué lugar? ¿A una casa de alguien? ¿A un hotel? ¿A una pausada? ¿Una señora divina? ¿Una cabaña? Que se llama irrupé o algo así ¿Fue mano a mano? Sí ¿Ah? Y asado, fogón Todo lugar preparado Como ya como Azúcar tenés que llevar Pero que Lo amo Llame Azúcar y papitas Que no falten nunca ¿Por qué azúcar? Por si baja la presión o algo ¿Es pensión completa? No 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 vamos a una bolsa con carne Ah Y fogoncito ¿Viste que hay una tranquilidad bárbara? Y se sienten... ¿Tiene playita? No ¿Por qué en el Delta? ¿Ves lo que te digo? ¿Qué desesperante? Pero pará Es raro que haya playa No es raro ¿Es raro? No, no es raro ¿Pero porque está mal hecho? ¿O porque nos tocó peor? Es Vietnam No sé qué problema tiene El Delta Nos tocó Sí, yo te explico ¿Nos tocó peor que en Rosario? ¿O es algo que hicimos nosotros? Nunca sé O sea, me parece precioso el Delta Es igual que el envío a Rosario ¿Eh? Es igual que Rosario El tema del agua No hay agua potable Cuidado 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 Por un par de visitas No, bueno, bueno, está bien, está bien No, no, volé, 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 volé No, vení acá, chiquito Vení, vení, vení Pasá, pasá, pasá Te quiero decir algo A ver Uy, pará, pará En Rosario te va a estirar perfectamente el agua Sí, acá también Acá también Sí, sí No, no, me dijiste, no se puede tirar el agua No, el agua no se puede tomar, no es potable O sea, te llanté los bidones, esas cosas Yo no me tomaría agua de arriba igual Ni ningún lado No, no, yo cuando era chica la hervía y me la tomaba igual Hacíamos los mates con agua de arriba Ah, bueno No lo haría, vale No, pero pará, acá en el Delta no te podés tirar en cualquier lado En el Paraná Mirá, esta es la playa de Rosario así, la fea, digamos La fea, digo, la que está del lado de Rosario Si vos vas a la isla La isla es divina Es infinitamente superior La isla divina Igual esa es linda también, eh No, chico para... En el Paraná están las... Hoy estoy con las plagas de los animales Las que se acuerdan que se comieron dedos todo el año pasado Las palometas Las palometas Tremendas Sí En el Paraná, bueno, pero en el Delta de ahí No te podés tirar en cualquier lado Está bastante contaminator Por eso me molesta todo Es como... Me frustro Tengo que hacer dos horas de lancha para llegar a un lugar que se pueda estar bien Sí, bueno, sí Y ser feliz Sí, porque está contaminado Y después tenés que cuidar que no te maten ¿Quién? Cada vez que te subís a una lancha Las lanchas van como si fueras a la Panamericana Es que va mucho... Para salir a remar como vos en el río Rosario Acá, directamente El Delta está copado por pibitos Por pibitos heterosexuales Hay muchos varones Sí Después esa pavada Que tiene la lancha Vamos con la lancha No, no, no Sí, hay mucho moto de agua Ah, olvidate Moto de agua en el pajarito Es que decís, nos vamos a matar Es muy heterosexual el Delta Muy, muy heterosexual Sub 40 Ahí que va de ram, ram Bueno, Tania, contá algo Tenés que contar algo para el programa Ah, después fuimos a comer en un restaurancito muy lindo que hay ahí Después fuimos a una proveeduría Estaba del Caño Comprendo un almamora y dos tomates Un almamora se compró el amor Y estaban las puteadas porque le cobraban 10% más con transferencia bancaria Perdón, Tania, tengo unas consultas Es hermosa esa anécdota Sí ¿Dónde fuiste a comprar? ¿Ahí en donde te quedaste? ¿Hay un almacén ahí nomás? Un almacén Fui remando, como dice la G1 Pero no me movió nadie Ni casi me mato ni nada Fui como unos canachitos Bueno, porque estabas en un lugar muy lindo Al timón Es hermoso el Delta Ah, ok ¿Por qué preguntas, Diego? No, no, porque tengo entendido que el Tigre La última lancha sale a las 5 de la tarde Se vuelve y después No, ya tengo un yate Ah, ok Tengo un yate Para, ¿vos fuiste a la noche privada? No, la lancha taxi Cuando me subí se movía mucho Y una chica me dijo Voy a vomitar No te preocupes, vomito arriba tuyo Se ríe y me dice Así lo contaste el lunes en el programa Todo empezó como el orto O sea que Esa oyente te vio Era buena en el negocio Manoteando el ganso del compañero Sí Porque no se mueve Sí Me agarré de la palanca No, porque se movía un montón la lancha Mira, sí Y entonces yo como Ay, no Me llevé una valija de 20 kilos No soy práctica para irme a ningún lugar yo No se hace a las valijas No, porque fuiste con valija con rueditas Sí No sé llevar una mochila y un bolsito No tengo Entonces dije ¿Qué voy a hacer? No lo puedo creer, chico Saqué unas perchas Unas cosas que tenía ahí en la valija grande Le saqué la tira de Mad Buenos Aires Y la llevé Escuchame ¿Y te gustaría el Delta como un lugar para que te propongan casamiento? Mucho humedad Lindo casarse en el Delta Pero lindo casarse en el Delta Sí Igual me casaría más de grande Mucho mojito Alguna vez paré en una casa en el Delta que era un sueño Pero... Mucha humedad No, igual este fin de Hugo Perdón No, pero lo pensaba porque hubo una propuesta de casamiento, ¿verdad? Bien ¡Hugo! Pará ¿Hugo? No, pero no mía ¡Ah! Chicos, no ¡Ah! Pensé que cerrábamos el año con un festejo No, Fernando Ay, te imaginas que hermoso No, no, no Impagable No, carísimo Hay una persona en TikTok Bueno, después le mandamos un beso a Del Caños Que espero haya disfrutado su vino y sus dos tomates Ajá, porque 10% más con transferencia Claro, entonces es porque te lo... Y tiene razón, no tiene sentido ¿Te acuerdas de razón? Le decía a otra persona, ¿no tenés efectivo? No, le decía a otra persona, nadie tiene efectivo Y pagó lo que tenía que pagar Tengo una propuesta de casamiento ¿De U? No fue la mía ¿De quién? No fue la mía, claramente Una persona en redes sociales publicó algo muy hermoso que a mí me interpela Y ahora van a ver por qué Tenemos imágenes, señor director Mi papá le va a pedir casamiento a mi mamá Ay, para Inés Inés Me quiero... Ay, ya Ahora va de vuelta, espera Inés, me quiero casar con vos ¿Querés? Ay, está la decida Mi papá le va a pedir casamiento a mi mamá Con un sándwich de salame y queso No ¿Cómo una factura es un sándwich? Respect De salame y queso Si no va a ser así Que no sea Me encanta porque dice Inés, me quiero casar con vos ¿Vos? ¿Querés? Mi amor Tendría que ir una coma ahí Pero está perfecto No importa Y abajo está la firma ¿Querés? Sí, pero no salí muy bien la firma A ver si se le puede hacer suma a la firma Giorgio Armani ¿Qué es el trapito? El salame ¿Qué es eso? Porque está en el auto Está en el asiento Está en el asiento la acompañante Ahora entendí todo Ah, no J-bajo El arroba le dejo No es la fecha, chicos 6 de 10 del 24 6 de 10 del 24 Te amo Él está yendo a buscar Le dejó sobre el asiento de la acompañante Si le mata Una mantita como a los perros Para que no deje los pelos en el auto Y encima El sándwich Pero por Dios no hay continuidad Y un sándwich de salame Tendríamos que ver Contactarla a la usuaria Como para ver si la madre le dijo Si Inés Finalmente le dijo que sí Con un Yo a mí si me proponen con un sándwich de milanesa Yo creo que estoy Y ahora Me metí en internet Sí Creo que lo tiene Ivy Y hay una cantidad de propuestas con comida Porque nosotros que somos muy de la comida A mí me llegas A mí me llegas Me encantaría Yo te digo que sí Yo digo fácil ¿Cómo se llama? ¿Sablé? Ah bueno Sablé de almendra No olvídate Imagínate que te dan un cacho de sablé Y mordés y tenés un anillo Una toronja Sí Vos ya no porque te casás ¡Ay! Hay una palta No entendía nada Mira la palta La palta es Es espectacular Es acá en Palermo Es espectacular Sí Un toque de asco me da Sí, asco me da Pero no Tengo problemas con los anillos Les dije ¿Qué? ¿Te dan asco? Sí ¿Por qué? No, de casamiento En general Ok ¿Por qué? ¿En qué sentido? No sé Como si me dieran fobia ¿Tipo los botones? La gente tiene los botones No, sí, claro Esa no la conozco No me genera fobia ¿No te gusta al tacto? ¿No lo podés ver? ¿No lo podés tocar? A ver, ponételo Las dos cosas No Toda esa mano huasqueada Del fin de semana Que trajiste, Tania ¿Por qué todo lo mire? Ese anillo Sí No, no, no No bueno Eso Te lo lleva Te lo agarra un perito forense ¿Sabes qué? Iluminado Está lleno de Sí, de adenes Claro Últimamente Está impecable mi anillo Últimamente del mismo No, tengo problemas Últimamente del mismo No, no ¿Por qué? No me casé al final Pensé que si me casé iba a ser el anterior Eiro El tatuaje Claro Porque no soportaría Vivir con un anillo ¿Qué? Yo no uso mucho Perdón, no sé Si alguien tiene el mismo problema que yo Que lo diga Tiene nombre No sé si tiene nombre ¿Fobia? ¿Qué sé yo? No, tampoco me da un brote psicótico Pero no, no estoy tranquila No me gusta No me siento bien De hecho, cuando para los tipos Las eventos Esas cosas que Yo no uso ahorita tampoco Me tienen que poner joya Me pongo Pero todo el tiempo Estoy esperando el momento de sacármelo Ah, que se saca Que se vaya Que se vaya Y reloj Y reloj sí podés usar Che, ¿dónde metí el reloj? Uy, la puta madre Venía en el auto No, venía con el reloj Se lo regaló Patrick para el cumpleaños Señores Perdió el reloj Brujete en la G1 ¡Marcelo! Tienen la misma compu Tienen la misma compu Tienen la misma compu Ahí está Ay, el culo en la boca El corazón en la mano Casi me muero Porque salí con el reloj en la mano Porque salí tarde Pero ya estaba mal Y salí toda como enrevesada Presentamos a la próxima pareja de esta noche La gala pasada ¿Qué es eso? Carísimo Uff Che, para ¿Vos estás bien, Fernando? Yo estoy bien ¿Viste con Del Caño también? Tuve con Del Caño Te cruzaste a Patricia Bullrich No, e hicimos literalmente Nada Bueno, el viernes Como nunca Te voy a mandar una foto para que veas Le voy a mostrar Es un poco hot Pero después la sacamos del on demand No, la dejas, Fernando La gente te quiere ver No la llegas a compartir La gente te quiere ver desnudo Estoy bastante desnudo ¿En serio? Sí Capaz, si fuera otro horario Me arrepentiría No pasa nada A ver No pasa nada Dicen Ostras No, no pasa nada Ostras Ahí la bandeja del grupo Yo literalmente el viernes Es como que se me apagó la computadora Y me quedé Pero viste cuando te quedas dormidito Cuando es como que Me pasó lo mismo Muerto Mira, así quedé Literal ¡Sonata! La gente se ve el sistema peru La gente se ve No se ve nada Bueno, ya sacala, ya No, no No se ve la otra pierna No, pará Si no llegué a ver Sos una vieja majera Todavía Pero se cortan las piernas Pará, esa foto te la sacaban así Me la sacó Pablo Auténtica Porque no me podía salir No me podía levantar el Vamos a la cama y yo Sí, sí Y era como Estaba muerto Pero así Viernes y sábado Pero qué lindo dormís Porque tipo yo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Un poquito Te acomodo el pito Ah, ok Porque si querés No pongamos el sistema pito Pero poné la cara, Fer La cara No, no, no se veía nada Era negro el ropa interior Era como un giorcito Era como un giorcito de rugby Chicos, qué torcida que estoy Mirá lo bien que duerme Esa cara Mi sillón es muy cómodo No, no, pero tu cara No, no, no Te juro que así Así muerto Muerto, 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 muerto Muerto, muerto No, no es largo Ah, porque es una L Y ese día había tomado O sea, la primera noche libre fue Jueves Sí El jueves Ah ¿Tomaste alcohol? No, yo cuando grabé el bailando El jueves El jueves ha grabado dos programas Así quedé Así quedé El viernes tomé un gin tonic Y sol Mientras Pablo dormió con unas siestitas Me hice un gin tonic Ay, qué rico Y me puse muy en pedo solo ¿A qué hora? A las 8 de la noche Se olvidé y se prende un bicho Era muy gracioso Estaba sentado viendo la tele Con una bandejita Unos pistachos Unas cantañas Y el chistero igual Se levantó Y yo estaba tipo dando vuelta Como tentado Y el sábado fui a comer Con Bernie y con Luis No entienden El pedo que me puse ¿En serio? Pero Fernando Póngalo tomás No sé, este fin de semana Fue así Y capaz de cansancer Porque Bernie y Luis Habían encontrado un traguito Que les había gustado mucho Lo nuevo ¿Cuál? Como un juguito ¿Cuál? Que creo que se llama Richardson Una cosa así Que le dicen Richardi encima Al quinto le dicen Richardi Porque ya no ven nada Muy bueno Richardi El valor de tus pedos Era como Otra Otra No sé cuántos tomé Pero Fernando Era una reunión importante Es que una vez que ¿Qué hiciste? Tomé Les dije Me tuvieron que convencer No mentira Pero Hablamos, hablamos Y después en un momento Empezamos como a Pero aparte Lo más gracioso Es que ¿Sabés a qué hora Nos juntamos a comer? No A las 7 de la tarde 8 de la noche Excelente En punto Igual pará Pará Nos fuimos de ahí Yo estoy convencida De que esto que hacemos Los argentinos De juntarnos a las 10 y media De la noche Es ridículo Abrimos el restaurante Perfecto Yo estoy totalmente de acuerdo 4 horas estuvimos Nos fue muy gracioso Muy bien Pero Borracho ¿Vos te olvidás De cómo sos? Por ejemplo Te perdés un pucho Haces tipo No, no Rubidos con la axila No, al día siguiente Igual digo No quiero más Tomar, beber Nunca en mi vida Alcohol Ah, te emparchaste de verdad No, es que no me gusta Tomo 4 tragos No me gusta Me enfoco más también El pisco sabor Me produce eso Como que el pisco Te lo empezás a tomar Y decís que rico que rico Y el tercero Es un pedo atómico Tremendo Esto tiene huevo Tiene pisco Es fuertísimo Bueno, ¿salió bien la reunión? ¿Y se le agarra? ¿Le agarra? Se pone nervios Se pone nervios Estamos viendo ¿Qué hacemos el año que viene? ¿Qué? Tania Yo voy a Del caño Ahí voy para allá Me voy a tomar la lancha Y me voy a comprar Un rico almamora con él Toma desde el barquito ¿Qué es almamora? ¿Un coso? ¿Un vino? Un vino Sí, sí, sí Un vino No, todo bien Tania No, fue una reunión De Standard & Poor's Ay, qué linda remera Y vos la G1 ¿Qué hiciste? Antes que les cuente Algo importante de animatito No sé ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? Estás perfecta Bueno ¿Qué hice yo? Dormí un montón Ayer me dormí en una siesta Que dije, dale Ya había dormido Como ya me había recuperado Y me dormí en una siesta Pero mortal me despertó a la chancha Como diciendo Mamá, volvé Y le hiciste en manada Pero viernes No sé qué hice Ah, no acuerdo No me acuerdo de nada Pero me acuerdo que Mitij Tenía un partido importante el viernes Y porque quedaban primeros Y fuimos al partido Y creo que siempre dormí Miramos pelis, dormí Miramos pelis, dormí Excelente Una pregunta para las madres Cuando los hijos compiten en un deporte ¿Les importa que ganen? Bueno, yo no soy Una madre Yo no soy la madre perfecta para eso Una madre ¿Por qué? ¿Por qué querés que gané? No, porque soy como Mitij a mí las competencias Y eso no me Es igual Pero siento que Los padres se dan cuenta Cuando un hijo es malo en lo que hace Sí Sí Yo siempre pienso Lo he visto como en las muestras de escuelas ¡Vamos, Delfi! Y la ponen adelante Y Delfi no pega Un paso No, la más igual Y te enternece un montón igual Pero te reas cuenta A mí me daría una vergüenza ajena Que no te puedo explicar Sí Siento eso de ser el amor de padre Que te Puedes decir ¿Por qué la sigue trayendo? Obviamente porque Hay muchos Porque Porque El grupo de pertenencia La cosa No es bárbaro el deporte Pero en ese momento Decís como Capaz porque yo de chico Fui malo No para todos Para absolutamente Todos los deportes Ah, solo te iba bien Con el del caballo Solo con el del caballo ¿Pero qué deportes intentaste? Encima iba a una colonia Que probaban todos los deportes Hubo un año Que en vez de hacer el acto Tipo el show Que hacían siempre Que yo era feliz Disfrazada Haciendo todo Hoy te toca mamá cola Hoy hacemos olimpiadas Este verano Tengo una imagen Tristísima Se las voy a replicar Que no sea la de pasar la costa Había trampolín Y cajón Subir al cajón ¿Viste? Venite con la Andy Ponete de cajón No puedo yo Me duele todo Ay Fernando Que lindos pies Lo seguro de sí mismo Que están Lo seguro de sí Yo tengo un miedo Y este está re relajado A ver Yo soy del caño Comprando dos tomates Yo era tipo Como que era Ubicás Era toda la gente ahí Enorme Tipo Aire libre Como si fuera estadio Yo ocho años Ya venía de hacer triatlón Que yo siempre tuve el tema Como de Bajame un poquito El plano mamita Enfocale el bulto De acá Se me paspaba Porque era gordito El chiquito Y es el flotifloti Entonces yo Me costaba mucho salir De la pileta Que encima Estás todo con la remera Que se te pega acá Todo trabado Y de ahí Hiperventilado Me subía a la bici A andar todo paspado Todo horrible Y bueno Ya eso había pasado un día El día final Era El trampolín ¿Viste? Y que subís al cajón Había que saltar al trampolín Y subía al cajón Y a mí me pasó esto Era más bajito Era más alto Y hice Todo así Sintiéndome Muy consciente De mi cuerpo Muy consciente De la observación Todo cachetudo Colorado Hago No, no Tengo miedo No Ya quedó en posición Del futuro Y acá Daña Sin poder Ni mover Ni pa' delante Que de atrás Me estás tomando Me estás cosisejando Parezco pasión de sábado Y quedé ahí trabada Y tipo tuve como que Volver Y me fui como Y me traumé para Sentí como el Uff Ay no Qué horrible Odio los deportes Y ahí la viste ¿Viste la cara de tu mamá o algo? ¿Cómo? No creo que ni la había invitado Ah Qué tremendo No, seguro estaba Eso que contás Es muy traumático Fue horrible Me reacuerdo Muy traumático Todo porque no quisieron hacer el acto De fin de año Donde decían Si tú un alma matás Y yo siempre era el protagónico Ay, no me sirvieron No, pero odio esas cosas Es muy feo no servir para los deportes Yo no sirvo Vos me tirás una pelota Y Pero no es como No sé cómo explicarlo No No, no, no No, pero por ejemplo Viti era como Con el fútbol Iba a fútbol Porque eran los amigos Y vos estás cuando Estabas en cualquier estado Que tipo con una espada Jugando a la lucha imaginaria Y para mí nunca Y ahora de repente Es re futbolero Ay, ahora le va bien Y le gusta Le encanta Y le va bien O sea, es otro planeta Pero yo creo que el fútbol No hay que ser tan Porque a veces vos decís Bueno, no es para el deporte Es para el arte No, no Pero el fútbol Hay que seguirlos Juega bien cualquiera Yo le tengo alergia Porque creo que porque soy gay Mi cuerpo le tiene alergia al fútbol Cualquiera de los chicos Juega bien al fútbol Acá, estoy seguro Le tirás una pelota Igual para mí Puedes jugar un partido Yo no puedo jugar un partido Yo viene la pelota La pego Y tipo, va como a otro lado ¿Qué viví? No, pero fuera del fútbol Que para mí Cuando Ves a un chico O una chica O un chique Que es muy bueno En un deporte Y como los papás Alimentando de esa locura Y esa exigencia Para mí eso es lo peor Yo siempre estoy por meterme Y matar a alguien Claro, claro Obvio Me imagino Siempre Pero porque están muy exacerbados Con la competencia O porque vos Querés que... No, no La verdad es que Por suerte Viti De esto lo digo es verdad Tiene un equipo Y un grupo Hermoso Cuando eso funciona A la G1 Le va siempre bien No, no me va siempre bien No fue así Siempre Pero divino Hermoso Pero ya el otro día Pasa que tengo miedo De situaciones específicas Pero este fin de semana Juega contra un equipo Los DT son padres Los DT son padres Eso es como High School Musical El papá de Troy Era el coach de básquet Eso es imparcial Mirá como terminó todo Empaporado Es el técnico No pasa nada No es el árbitro Es el técnico Sí, pero el técnico No decide que su hijo Tenga la mejor posición Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Esas otras historias Que no voy a contar ahora Yo soy el director de la obra Pero empieza tipo No, el del Vito El del otro equipo Grita de una manera Me muero No, no, no Yo le llegué a gritar así Uno O sea, me meto en la cancha Y lo mato Sí, yo haría lo mismo No, sí No, los padres Y pasa mucho con el tenis también Con todos los deportes Enloquecen Pero con el tenis Cuando ven a uno que va Y cuando uno Peor Porque el tenis lo que es tremendo Es que no solamente Le tiene que gustar Tiene que ser bueno Sí, no hay forma Y hay una inversión familiar Atrás ahí Que es tremenda Y es bastante solitario Porque lo del equipo No lo tenés tan En fútbol Vos tenés todo como No, bueno El tenis Tu equipo es distinto El tenis, chicos Es bestial A la cabeza Lo que producen Los nenes, claro No, no Y aparte es eso Lo que dice Tanita Está solo Solo Ahí estamos viendo un partido Qué de día que es, chicos No, qué escándalo Yo no hice nunca Ningún deporte Yo hice mucho tenis La posta esa En las cosas de los colegios privados Que tenés que llevar Que tenés que llevar El palo Ok No Tenés que llevar Fernando Ahí sí Y la foto de Fernando Ella quedó muy tocada Con tus fotos Sí, te escuché La posición del futuro Pedazo de chula La carrera que tenés que llevar Un palo de madera La posta Esa es humillante Ay, qué horror Porque sos un equipo De un color Y tenés que llevar El peor deporte de todos Es la posta Que no se llama así No, y lo que te pasa En la infancia También te traumás Me gustaría escuchar Traumas de la infancia De nuestros oyentes Con deportes Con cosas de la escuela Esa cosa que decís Cómo me humillaron 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2 Cosas que te humillaron De chiquito Una cosa que no te humilla Perdón Pero que es No se pisen, chicas Ay, no hubo Ni un cartel Las dos con el flequillo Para Para mí no te ríe Es el campo de deportes Claro, pero Lo detesto con toda mi alma Era el peor día De mi vida del año Eso es por ir a escuelas privadas No, era una vez Mi escuela era Era una privada aspiracional No era privada privada La vida era una verga Y era una vez por año Que íbamos al campo de deportes Del lasalle Yo iba Mi colegio pobre Pobre Yo iba al lasalle De flores Que es como decir Que estudiás En la academia De Valeria Lynch Pero Valeria Minch En En la sucursal En la sucursal Era casi una franquicia Entonces No tenía Ningún beneficio De ser un colegio Lasalle Que es un colegio enorme El de Florida El del centro Florcafo El de Florida Todo imagínate El colegio Este no Porque encima era San José de Flores Hermanos de lasalle Como que te habían regalado Que ese es el nombre Es tremendo No era ni siquiera Lasalle El uniforme decía Lasalle Flores Hasta que en un momento Fue como Pongámosle lo que es Instituto San José de Flores Hermanos de lasalle Estaban con los hermanos Bastardos de lasalle Hermanos Pero una vez vino Bergoglio Cuando era Bueno Cardenal ¿Obispo era? Cardenal que es A bendecir Alsobispo A bendecir Alsobispo de la ciudad Una obra que se expandía Bueno Vivi lo que le dije Había gente divina Gente de mierda Por supuesto también Y Entonces una vez por año Como que teníamos El beneficio De formar parte Del club Lasalle Que era ir al campo De deportes enorme En Lasalle Y ahí te cruzabas Con todos los otros Que ya tenían Baby She No pero Una terrible En el campo de deportes Era O en clase de gimnasia Era Cuando tenían que hacer Dos equipos Para competir en algo Y ponían a dos capitanes A que vayan eligiendo Geuna Tania Siempre había alguien Y que era Última Yo nunca me tocó eso No es horrible Yo siempre último Y como que Rápidamente Mi cerebro Hizo como un mecanismo de defensa Fue como Vamos a ser últimos Como todo bien Como no me Como que Mi manera siempre fue No me importa Como No era Viste que ustedes me cargan Que soy competitivo Pero les juro que Nunca en mi infancia Fui competitivo Nunca entendía Tipo yo era como un adulto Entre los niños Viste Socava el tibre Todos querían ser primeros En la fila Yo era como Ay que hacen estos chicos Voy a guardar mis cosas Voy a tomarme mi tiempo Si vamos a salir todos Nunca quería ser primero Nunca quería que me eligiera Me daba igual Bueno pero después Con lo que te gusta Después si Exactamente Yo una vez Me sentí muy Yo como siempre Los chistes Y nada Era eso No sufría tanto Pero un día Mi escuela secundaria Tenía una escalera así Re que te empinada Yo venía de un Waldorf Y pasé a una escuela Bilingüe privada Oh que trauma Con uniforme No existe más Hamilton se llamaba Era una escuela de repetidores Muy divertida Pero venía de un Waldorf Y yo no sabía No usar uniforme Me apretaba el uniforme Estantánea Escuela de repetidores Muy divertida Pero bilingüe Hamilton Hamilton College Mi mamá me hacía El dobladillo del Jumper con la brochadora Imagínate mi mamá Belén Ay Dios Que desastre mi madre Y yo usaba como Un mini shortcito Así nomás Todo así nomás Y la La escalera era re empinada Y a mí por supuesto Me gustaban todos los varones De cuarto y quinto Ponerle una cosa así Siempre estaba haciendo chistes Para levantarme varones Yo estaba en primer año Y era mi único objetivo Y cuando voy a bajar Obviamente le quiero hacer Un chiste a alguien de abajo No 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 Hablame de trauma Me re malo Ah no Y yo no tenía manejo De pollerita ni nada Venía de un Waldorf Donde cosechaba mi propia papa Y me la comía Para ¿Pollera de abajo bombacha? No Shortcito Horrible Peor Mejor Mejor Era mejor Si tuviera una bombacha Me caigo Y todo En cámara lenta Todo el resbalamiento De la escalera Estaba En bombacha En sistema panza Con el Shortcito De abajo del jumper Y el jumper Casi hasta las tetas Cayendo Y vi todo Y todo es tipo Se cayó la nueva Que es medio hippie Horrible Horrible Me levanté varones La que ya le chupó la pija Cinco compaderas La nueva petera Bueno Respect Y me acuerdo Y me acuerdo Te la puede bajar Para siempre Porque un comentario negativo El chico lo agarra Ese comentario Y no se lo saca más De la cabeza Ay la amo Si la amo Cuanto daño Nos hubiese hecho Si la gente Pero es verdad Lo que hice aparte Pero obvio Que sobre todo Educación física Esas partes De la escuela A mi no me daban Pelota No me daban Era Viste cuando te das cuenta Que no te registran No te No te ven Viste Como decís Como Ahora lo registro En un momento Como que Ni idea No es que Me dolía Bueno Pero ahí el docente Tendría que haber Acercado Como ver Por supuesto Que te gusta Claro Si no es la pelota No te ocuparía Igual yo como era Era re bueno Tipo no hacía Ni medio escándalo Terminaba haciéndolo Pero de costadito Otro audio ¿A qué? Perdón No, no Que cambió mucho Por suerte Antes era como La crueldad Estaba Estaba muy servida Dejaba muchas marcas A ver otra Hola chicas Un día ¿Cómo andan? Hola amor Yo mi trauma Así con deporte Es con fútbol Porque a mi nunca Me gustó el fútbol Pero de chiquitos Me obligaron a ir Y nada Como que Empecé con los más chicos Y yo era un poco más grande Entonces como que Podía defenderme Pero después me pasaban Con los chicos de mi edad Y quedé muy atrás Yo en cuanto a nivel Y quedé muy ridículo Y una vez Tuvo que patear un penal No Y no sé cómo hice Cómo físicamente Hice posible eso Pero como que le pegué Y la pelota fue para atrás Ay no Y nada Como que se abrieron todos Y fue algo como que me quedó Ahí Le doy una pelota Lo quiero abrazar Necesito abrazar Le estoy dando las manos Porque eso que acabas de decir Eso era yo Ay no No sabés cómo No es que Ay no No te sale No podés Vas a patear una pelota La pateás Y la pelota no se se hunde Se va para arriba Te vas a decir como No podés ser Tres dedos ¿Qué tres dedos? Le pegás con el puntín No entiendo No entiendo de qué lado es el arco Metí 70 veces goles en contra Estás como Tu cabeza se bloquea Hay mucha presión No sé si el compañero era gay Pero hay mucha presión Cuando sos gay Que encima no sabés que sos gay Porque sos chiquito Como que Esos sistemas heterosexuales Es como querer abrir un archivo de Word En Adobe Es como Viste que abrís Y te abre todo como Jeroglístico Es como que No podés No podés Pero que te obliguen Es el tema Bueno ese también Como que tiene que hacerlo Como que tiene que hacerle O che si lo acompañamos Que nunca se acompañan Lo siempre es presionarlo Lo vamos a lograr Por eso Ningún Vaya que vaya Por eso Ningún jugador de fútbol De primera es gay Bárbaro Claro Que lo den Todos sanos Es un chiste lo que acabo de decir Vamos a otro audio Buen día fiscalas Bueno una de mis humillaciones Más grandes Fue cuando Me cambié de escuela Yo fui a un privado Fui a otro privado Un poquito más grande Acá del barrio Y el deporte que había que hacer Era softball Y la profesora me dice ¿Vos sabés jugar? No Bueno aprendí mirando Y era literal la escena De Forrest Ham Cuando le dicen Corré para allá Corré para allá Y yo iba de base en base Y solo me decían Corré, corré, corré Pará La boludearon Horrible Encima nos dividían En chicos y chicas Peor La humillación más grande De mi vida entera En los deportes Tremendo Aparte hay mucha crueldad Mucha crueldad Mucha crueldad Sí No aparte softball ¿Quién carajo sabe? Es re divertida igual Corré la almohada del costado Te lo explicaría fácil Es divertido Encima no le costaba nada Explicárselo Porque es una pavada Como el baseball ¿no? Sí, es lo mismo Pero con la mano Hay dos equipos Este tira Vos tirate hasta que la agarran Corre hasta que Es verdad que es divertido Y después el que es deportista Es muy seguro de sí mismo O seguro de sí mismo Es como Tiene la mitad de la infancia hecha Wow Yo hacía mucho SAF Después Agarrate Sin actividad física ¿De acuerdo? Que podías pedir Unos Sin actividad Y tenías como unos Obviamente que Obviamente que no tiene nada Que ver ser gay Que te guste o no el fútbol Pero cuando no te gusta el fútbol Y encima Sos gay Estás como Con un cóctel tremendo Vamos a uno más Hola chicos Soy Nati Buena semana para todos Gracias Nati Los amo Bueno Les cuento Mi humillación En la primaria Me encanta Mi humillación En el infante En un acto escolar Todas las nenas Mis compañeras Vestidas de dama antigua Hermosas Hermosas Yo siempre fui La gordita Y me pusieron De obispo Hermosa Estaba disfrazada De obispo Y parada en el frente Horrible 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 Un beso No no Porque aparte Que te llevan a eso Que crueldad Porque decís Es obvio que no le estás haciendo un bien ¿Entendés? Pero ya no ¿Cuánta complicidad Entre los adultos? Eso es lo que te digo Adultos Porque yo te juro que ella Recién ahí se dio cuenta Por ahí ¿Entendés? Porque no registras tanto Depende de la edad Obviamente Pero Hubo una maestra Que pensó Que eso era una buena idea Hubo una maestra Que le comunicó Es una madre Una madre Que decidió Que eso Lo iba a hacer Con su hija Sí, mira Tu hija da más par El físico Tu rol de obispo Gordo Sí, dale Está bueno Le vas a reservir Y sí Porque de dama antigua No la vamos a poner No le vamos a poder poner la tela No, pero todas las amigas Van a estar divinas De dama antigua Dios mío Igual seguro Que tampoco era como Con ese grave maldad Que hoy lo leemos nosotros ¿Viste? Era algo como que ¿Cuántas cosas Tenemos haciendo hoy nosotros Que en 10, 20 años La vamos a mirar Como diciendo ¿Cómo hacían esos hijos? Bueno Y con los hijos Te pasa un montón de veces ¿Qué trauma le estoy generando? Uno nunca tiene esa intención De hacerlo de obispo Claro Con algo que decís Y en la escuela Que uno no está Y pierde el control No dejarla dormir en tu cama Por ejemplo Ayer domingo Mi cama desde el principio En 20 años En la temporada 30 De Paraíso Fiscal Vamos a escuchar un audio Y una Lola ¿Qué voy a decir? Yo cuando era chiquita Bueno, me parece bien Yo los 8 meses La saqué de la cama Hice todo el trabajo Que me dijo La mamá de Sophie Carmona Que es Baby Tips Cómo sacarla de la cama Y todo Tiene su Y ahora no Tranquila Y ahora volvió Y ahora volvió Bueno, muchachas Estamos para un noti Olga Sí, por supuesto Entrá bien con la música Por favor Sí, señora En el rebautismo Del ex Centro Cultural Kirchner Milei dijo que las universidades Son un obstáculo Para movilidad social Bueno, yo les había contado Que se iba a reinaugurar O en realidad Relanzar el nombre Del Centro Cultural Kirchner Ahora se llama Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento Colgaron banderas Hicieron todo lo que habíamos contado Pero la noticia Más que eso Fue el discurso de Milei Fue el único que habló Y se metió Con el conflicto universitario Escuchemos lo que dijo Y ahora avanzamos No se deprimen La verdad incómoda De la educación argentina Es que la Universidad Pública Nacional Hoy no le sirve a nadie Más que a los hijos De la clase alta Y los ricos Y la clase media alta En un país Donde la gran mayoría De los niños son pobres Y no saben leer Escribir Ni realizar una operación Matemática básica El mito de la universidad Gratuita Se convierte en un subsidio De los pobres Hacia los ricos Cuyos hijos Son los únicos Que llegan a la universidad Con los recursos La cultura Y el tiempo Como para poder estudiar La universidad Ha dejado de ser Una herramienta De movilidad social Para convertirse En un obstáculo Para la misma ¿Por qué dice eso? Bueno ¿Por qué? ¿De dónde se agarra? Vamos a poner los números Digamos que contradicen Lo que él está diciendo O sea Siempre Es como una vieja Discusión universitaria Que es cierto Si tenés El 60 70% De los chicos Bajo la línea De la pobreza Pero no es Primero no es lineal Segundo no es literal La posibilidad De esos chicos De llegar a la universidad Y tercero no es cierto Porque ahora vas a ver Porque Ahora Después vamos a otra parte Que es lo de Deben estar sucios Que fue contra el conflicto Contra los rectores Con las auditorías Pero de repente Metió En esta discusión Que es caótica Llena De mala información Sin búsqueda De como De un acuerdo De un diálogo Metió otro tema más Que ya lo había metido Como lateralmente Y él lo vuelve a meter De lleno Que es como Y además Esto es algo Como viste Cuando te dicen Las tarifas Que sí Que es cierto Las tarifas Cuando tenías Mucho subsidio de tarifa Era como que Al final El que lo puede pagar Lo pagaba baratísimo Y el que no puede pagar De alguna manera Subsidia eso Bueno En la universidad La verdad que es una aplicación Medio ridícula De la idea Primero porque no es cierto Y segundo Porque La posibilidad De estudiar La tienen realmente todos De manera irrestricta Y gratuita Tenés que terminar La secundaria Sí Hay un problema Porque Primero en Argentina Los índices De finalización De secundaria Están En una baja histórica Segundo Porque aún Los que egresan Egresan En gran porcentaje Con un montón De contenidos Muchos déficit Un montón Pero bueno Eso lo que haces vos Es integrar Y solucionar Ese tránsito Entre uno y el otro No decir Esto es toda una mentira Que no aplican Miremos Les pongo algunos números De No me sale nunca Cómo se pronuncia el apellido Por eso quiero De Daniel Stengart 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 Obstáculo Para la municipal Sí Me pasa lo mismo Que es de fundar Que tiene muchísimas Estos son datos Específicos Igual hasta secundaria Completa Para A ver Hacerle un zoom 2004 Evolución de la tasa De desocupación Según nivel educativo Esto es un Lo que te da Es un Lo que produce estudiar ¿No? Si vos La desocupación En alguien Que tiene Secundario completo Universitario completo Superior completo Ah O sea Depende O sea Cómo fue La desocupación Según tus estudios universitarios Cuáles son tus posibilidades De tener un trabajo O no Entre los 30 Y los 50 años Eso es Lo que te da en esto Pero fíjate ahora La parte de movilidad social Que es la segunda placa Claro Ahí ponele En desocupación Esto es de desocupación En el 2020 Si tenías superior completa Llegabas al 4% De desocupación Sí Secundaria completa Al 8% Casi 9% Y hasta Secundaria incompleta Más del 12% Exacto Ahí se muestra eso Y si vos pasás Ahora vemos Lo de la Esta historia de Si tu familia No tuvo Digamos Siempre La famosa movilidad social Es Si tus viejos No terminaron la universidad Pero vos sí Esa es movilidad social Claro Y la tasa Que ahí la publicas En el otro tweet Lauti Ponelo Es del 68% Porque te lo estoy diciendo De memoria Pero entiendo Que el 68% Son de primera generación Es bestial La movilidad social Todos conocemos Sí, seguilo, perdón Nada más ni nada menos Que el 68% De los estudiantes Ingresantes Estamos hablando De ingresantes A la universidad pública Son primera generación De universitarios 68% De estudiantes Que pueden lograr Lo que sus padres No pudieron Tener un título universitario Todo eso corre peligro hoy Es ingresantes O sea Después si vos te pones Tienes el arma fino Después tenés cuántos Se egresan Sin deserción El problema con esto Vuelve a ser el mismo Que es Entrampados En una discusión Económica Tiran temas Al voleo Sin buscar Realmente Digamos Discutir Algunos temas Que son como Es como lo de las auditorías Que ahora vamos Que ¿Te acuerdas cuando vino Franco Bartolacci El rector de BNR? Que están buenos Que se den Para la universidad Que dijo Sentémonos Hay mil cosas Que solucionan la universidad Pero Entremos en una discusión De calidad Y de contenido Y no de supervivencia Y esa discusión No entra nunca No Yo pienso que aparte Todos Si Pensamos Un segundo Conocemos a alguien Que Tiene un hijo O es primera generación De Que ingresa a la universidad Si vos ahora Abrís el teléfono Te va a llamar Un montón de gente Yo pienso María que trabaja Conmigo Hace 10, 12 años Que trabaja conmigo En casa Que es casi una Madre para mí Que te hace los bifecitos Tan ricos Sí Que trabaja De toda la vida Ella y su marido Los dos trabajan Y trabajan un montón Y sus dos hijos Ahora Son egresados De la universidad pública Digo Y Las dos Creo que uno Entrás trabajando En mercado libre Digo como Pasa algo también Que Es una Obviamente Ellos se la pasaron La vida laburando Y bancando una educación Y María es como la típica Que si no le va bien En el colegio Viste como Toda la vida Era Era eso Pero el acceso A la educación pública Me digo Por ahí Digo Como Hay algo ahí Que es Pero si vos empezás A pervertir El financiamiento Porque ¿Qué te pasa? Es como la salud Los médicos Hay gran parte De la salud pública Son los dos ejes De lo que va a venir ahora La discusión Que es el presupuesto Que el gobierno Mandó Como un presupuesto Con un recorte Bestial En salud De educación Entonces Si vos empezás A todo ese ámbito Digamos Está bien que discutas Calidad Eficiencia Del gasto Mejora Del servicio Ahora Si vos le quitás El financiamiento Lo único que provocás Es que Esa universidad Que todavía tiene Muy buena valoración Empiece a ser Una universidad Que la gente Que puede pagar Una universidad Mejor se vaya Todavía ahora La universidad pública Es mejor que la primera En Argentina En la gran mayoría De las corregas Entonces Es muy perverso Porque entonces Es el que Empezás justamente A todo lo contrario Pero tiene que ver Igual con el discurso De ellos De no creer En lo público Y de Están volviendo De otra cosa No, pero acá Te lo envuelve De otra cosa Te está diciendo Yo creo en lo público Pero ustedes Lo están haciendo mal Que me parece raro Por eso Mi pregunta De por qué Dice eso Tan genuina Porque Mi ley Al menos No, no, no No puedo asegurar Esto que voy a decir Pero como En el percibido Que tiene la gente No está percibido Como un político Mentiroso No No es un chabón Que sale y miente Viste como Ah, mentiroso Decís, claro Está bien, mentiroso No, todo lo contrario Está percibido Que lo que dice Es volviendo ¿Por qué? Dice Porque Y esto Primero que me parece Como nuevo Porque no venía Hablando de esto Al menos No estaba tan En primera plan En la agenda Estaba más En la cuestión De las auditorías Es que por eso Metió de repente Pero de repente Entró con algo Que Que No entiendo No entiendo Por qué Bueno, hizo mal una cuenta También, ¿no? Bueno Eso es lo que pasó El fin de semana Con lo de El tuit que se hizo viral De justamente De la Universidad de Rosario Ah, bueno No, pero fue un delirio Lo de la Universidad de Rosario Aparte no es cierto Lo que puso Primero Vaya que escribió mal Hizo mal la cuenta Después lo puso bien Y no es cierto Ese número está mal Pero por eso Está Bueno, bueno Es lo que vos decís El problema que tiene Emilei Sobre todo En su público Digamos En su audiencia Más fiel Es que Palabra santa Claro Y el tema es que En este tipo de datos Es muy engañoso Todo el tiempo Claro Porque eso es lo que digo Todo el tiempo Miremos lo que dijo Sobre la parte De las auditorías Que eso sí Viene siendo Como el caballito De batalla La parte de la discusión Es que los recursos Son escasos Y bajo cualquier Consigna Siempre robar Está mal Queremos terminar Con las filtraciones Del dinero Que entra En la universidad Y lo que verdaderamente Llega a los alumnos Y lo que llega A los profesores Y no lo que se queda En el medio Por ejemplo Con autos caros De 90 mil dólares Y tremendos Choferes Que cobran 13 millones de pesos ¿No? Bueno Por eso los queremos auditar ¿Eso qué se lo tiró Al que vino acá? ¿Quién es el que? ¡No! Sí, lo del chofer Fue eso Lo hizo Feynman En La Nación Más ¿A Franco Bertolacci? Sí, estoy casi seguro Busquémoslo Porque lo vi Creo que ayer De eso debe ser el Jacobite Y el otro es el de Jacobite Y el del auto Por eso eso es Jacobite Pero igual Siempre quedó claro Como que esos rectores No trabajan solamente De hecho Básicamente No trabajan Si vos vas a creer Que el sistema Digamos Que la plata Del sistema universitario Se fuga en choferes Se fuga en choferes O sea Después puede haber Como en todos los sistemas Públicos Y privados Gente que se aviva Y son las excepciones Ahora si vos le vas A Vuelvo a lo mismo Le vas a explicar Esa regla Y demonizar Como si fuese Que los rectores Son todos ladrones Que tienen autos Los diputados Que votaron El aumento de sus sueldos Y tienen un auto importado Que estoy seguro Que la gran mayoría Van de un Audi Para arriba Digo Hay chicos Pero no Eso no puede ser ¿Viste? Ahora no lo había visto Ahora vio Increíble Que aparte Es un rector Súper dialoguista O sea Como algo muy Estuvo acá Por eso digo No, no Pero esto O lo de los autos Digo como No, no sabía eso Va por Porque se ensañó Con la universidad La universidad le contestó Con los números Cuando fue lo del viernes Y evidentemente Después salieron con esto No lo había visto Pero lo de las auditorías Digo todo el tiempo Es como Es lo que decimos Lo que están diciendo siempre Está bien Lo de las auditorías El tema para mí Es que pregna O sea Hay algo como Pregna Picó, picó Picó Es cuando algo Le das Ellos tienen ese termómetro Bárbaro Como que gustó Entra, claro Entró Entonces sigue Ahora la discusión De que el pobre No es tú O sea Ya poner eso Digamos Insisto con esto ¿Querés dar esa discusión Sobre la eficiencia Sobre cómo hacer Que el tránsito Que el que no tiene Llegue Hacés programas Digamos Justamente De Que promuevan Que los chicos Que terminen la secundaria Ahí entras En bienvenido al estado Es bárbaro Lo de la deserción También sería una re buena discusión Pero es bárbaro Esto no funciona Como debería Vamos a Claro Entendés Bienvenido al estado Para eso está Entendés Es básicamente Eso es Usalo bien Dale eficiencia a eso Dale eficiencia al gasto En educación Que vos estás teniendo Que para mí no es gasto Es inversión Pero dale a la plata Que vos estás poniendo en eso Y mejorá Mejorá que los chicos Que no tienen un mango Lleguen a la universidad Esa que es buena Ahora no des financies A la universidad No rompas el sistema Porque esto te parece Que no funciona Ese es el peligro de fondo Y se hace con un discurso Muy engañoso Ahora una cosa más Con esto Termino la parte universitaria El gobierno Yo les dije No es que quiera hacer de esto La batalla final Pero en el medio Juega fuerte ¿Está bien? O sea saben que no se van a pelear Vieron que cuando él habla No habla De la marcha De los estudiantes Dice no le llega Al alumno Y al profesor Me parece un crack Tipo que te está cuidando Exacto Pero por eso lo digo Por eso digo que Me llama la atención Están jugando Como en un carril Finito Pero el otro tema Que van a hacer ahora Por ejemplo Que me dijeron Otro día en gobierno Quiero ver que lo hagan Pero me lo dijeron Lo digo Significa que va a pasar Que es Ah ok Porque el presupuesto Para 2025 Que es el problema de fondo Que es lo que yo les venía Diciendo en salud Y en educación Y que es lo que le está Gerando al gobierno Mucho problema con la oposición Otra vez ahora Le van a decir Bueno quieren plata Como no me dicen Donde la saco Toda la plata Que en el presupuesto Está para obra pública Que son 3 mil millones de dólares Según me dijeron Que se la lleve a la universidad Ay no ¿Entienden? Dios santo Que se la lleve a la universidad Bueno quieren plata Se la lleve a la universidad Entienden que es Claro Como provocación Claro Es como Mátense entre ustedes Quedan 3 galletitas Somos 10 Bueno es que ellos Tienen esa postura En el medio Esto lo Para dos cosas Lo Lo agregamos Está pasando algo Bastante Muy complejo Que Entiendo que está preocupando El sistema político En general Debería sucederlo Y el gobierno Está empezando a prestarle atención Porque Eso que decimos Siempre hay una promoción Como de la agresividad 100% Muy grande Que no No había una intención política De que esto se traslade a la calle O sea una cosa Para ellos Es el juego de redes Para mí también Es el juego de redes Y otra cosa Es la realidad Tuviste en los últimos días Un montón de episodios Bueno el de Grabois Cuando volvió De su viaje A ver al Papa Tuviste La agresión A Fran Fijap El otro día Tremendo Este chico Fue tremendo Después no recibió mi ley ¿O no? Si Tendría mucho para contarles eso Pero Pero para avanzar Estaba Fran y el chico del Rappi Que lo protegió Si ustedes ven las imágenes De nuevo Son salvajes Era De verdad Una horda contra ellos Que le regalaron la moto Y todo Y después tenías Ese mismo día El jueves pasado No el día siguiente El jueves pasado A la noche Fue Martín Menem A Río Gallegos A Santa Cruz A abrir un local De La Libertad Avanza Donde había un local En su momento De La Cámpora Pero no fueron la gente Fue un montón de gente A tirarle huevazos Tuvo que hacerlo más tarde Fue una situación Súper violenta El gobierno trató Como de bajarla Y después tuviste El acto De Karina Milay En La Plata Que también hubo Bastante episodio De violencia Antes de empezar Tuvo que empezar Con un mega operativo De seguridad O sea Está empezando A caldearse De una manera Muy peligrosa En política Cuando vos empezás A liberar esto Termina mal Siempre termina mal No digo que termina mal Digo cosas distópicas Pero digo Esa escalada Sabés cómo empieza Nunca sabés cómo termina Si querés miremos Lo de Río Gallegos No había otro local Igual Pero no es por eso No tuvo que ver con eso No, no, no Fue la gente a buscarlo Martín Menem Y había todos los partidos políticos Ese Martín Menem Sí Mirá cómo tiene que ser Después hubo un operativo Para que lo vuelvan a llevar Otra vez Todo un quilombo O sea Dios Digo Esto Es un tema A mirar con mucho cuidado Porque ahora Vas a tener muchas discusiones Empezando Vuelvo al presupuesto Pero es muy importante Que van a generar Que la gente Bueno Salga a la calle Y después Si empezás A que cada acto político Porque esto empieza Ahora fue justo libertario Pero después Acordate Esto es al revés también Más todo el año Claro Súper electivo De campaña Digamos Karina Milei Va a tener un acto Todas las semanas Y del otro lado También van a empezar Esos movimientos Hay que mirar Con mucha atención Porque es muy preocupante Lo que está pasando Con la violencia Próximo El gobierno Celebró el día de la raza Y generó polémicas En las redes Si Vieron que no se llama más Día de la raza Es el día de la diversidad cultural Lo hacemos rapidito Pero por si alguien No lo vio El fin de semana Porque era fin de largo Es decir No lo vi Se llama Día de la diversidad cultural Y de los pueblos originarios Creo que es el nombre completo ¿No? Que está desde el 2010 Con un decreto De Cristina Kirchner De hecho Yo Me causan ese Vito y Chacha Por ejemplo No sabían que existía el otro ¿Vendendrán? Para ellos es el día De la diversidad cultural El día del respeto A la diversidad cultural Así se llama Obviamente Es obvio lo que voy a decir Pero durante muchos años Se llamó Día de la raza Tiene que ver Con la llegada De Cristóbal Colón a América Y ese Digamos El concepto De raza Ya no es utilizado En ningún Lugar del mundo El gobierno Puso este video Que se lo festejaron A Dorni, Mondino Y Villarroel Mira el video El 12 de octubre De 1492 El locutor me mata Con la llegada De Cristóbal Colón A América Se abrió Una nueva era De progreso Y civilización En el nuevo mundo Este hito histórico Sin precedentes Sentó las bases De la modernidad En América Marcando una influencia Cultural Linguística Y económica Que ha moldeado Nuestra identidad Ni los españoles Que ha moldeado De ser una simple Expedición marítima La llegada de Colón Representó un cambio De paradigma global Colón Como símbolo De la expansión Y el progreso Nos recuerda La capacidad Del ser humano Para superar Lo desconocido Y buscar nuevas ¿Qué está ahí? Si querés sí Es cierto Lo de que Esa parte Ahora Falta toda la violencia Falta toda la opresión De un continente Con claro La matanza Matanza Con diálogo Que no fue por supuesto No es culpa de Colón Con años de De sometimiento Se viralizó un video De un niño Que explica Lo del día Lo del día de la raza Bueno después No sé En algún momento Se verá Fue viral Muy bueno Que resume Es lo contrario Al video Este Institucional Digamos Bueno Hay un montón De funcionarios Que Que como se llama Que aplaudieron Pero Villarruel Puso El día de la hispanidad Que no me parece Que esté tan mal No está tan mal Estamos con Villarruel Porque en España Lo festejan así Claro Claro Sí Igual todo es polémico Pero Pero bueno Pero por lo menos Los españoles Como que tiene más sentido Digo por lo menos Es de ellos Qué sé yo Feliz día de la hispanidad Que también es loco Porque mientras el gobierno Está poniendo oficialmente Día de la raza Y es por sí De la raza Ella que estaba en España Se corta sola Con el hashtag Y dice Un día como hoy Sucede una de las epopeyas Más importantes De la historia de la humanidad Hoy lo va a ver El Papa Villarruel Se avistaban las tierras Del continente americano Y dos culturas se unían Claro se unían Es hermoso igual No claro No no Porque yo Es cierto Ella dice Orgullosa por ser hija De esa fusión Es cierto Somos hijos de esa fusión Nosotros no ponemos Podríamos Totalmente Tampoco Esa verdad Es indiscutible Sí que Cuando vos contás la historia No podés decir La unión Es una hermosa mixtura Hispanoamérica Pero eso no fue una unión No Fue un desastre De humanitario Sabés que me llama la atención Que usó como Si el gobierno Era día de la raza Ella usó ahí como Es que eso es lo que te digo No pero usó el logo Usó un logo Oficial Bueno que ella puede hacerlo Como que sea oficial Ella dijo Para mí Hola Claudia Mándame el logo Entonces para Argentina El 12 de octubre ¿Qué es? ¿El día de la raza O el día de la hispanidad? Por ley Es el día de la divorciación Por decreto Es como una tarjeta esto Entiendo No me queda tan claro Vicky Estuvo reunida también Con un dirigente español Sí Que la definió Fue muy gracioso Después busqué en el tuit Me parece que es uno Del oficialismo O sea que no era No era del Vox Por eso me llamó la atención No porque ella Estuvo institucional Y ella Cuando un Presidente o vicepresidente Va a un país Sobre todo a España Pero en general Son visitas oficiales Que sí o sí No importa el partido político Dijo algo lindo de ella Y sacaron fotos Claro Es que ella hace Toda la institucionalidad Que mi ley No lo arregla Hace otra agenda Para una pavadita Una pavada Que les quiero decir Ya que estaba Vicky ahí Mariel Fitzpatrick Que es Es una amiga Y una gran periodista Pero de verdad De Infobae Que hace todo periodismo De datos Y periodismo de investigación Pero Le dio dos datos nomás Pero me lo imprimí Porque me parece increíble Con más del triple De bancas O sea El Senado de España Tiene más del triple De bancas Que el Senado argentino El presupuesto Del Senado de España Es en euros Por supuesto Es menos de la mitad Del de Argentina ¿El presupuesto de qué? ¿Anual? Senado Sí El presupuesto anual El presupuesto Como el que estamos debatiendo Del 2025 El presupuesto del Senado Para funcionar Sueldos Impresoras Lo que sale El Senado de España Ella se juntó Con Pedro Royano Ojeda Que es su par Del Senado allá Si bien Argentina Y España Tienen poblaciones similares Yo no sabía 48.800.000 A julio de este año En España Y nosotros 45.800.000 Según el último censo Los integrantes Del Senado español Son 266 Nosotros tenemos 72 O sea El triple De senadores ¿Me siguen? Sí Sin embargo El presupuesto Para este año De la Cámara Alta Española Es menos de la mitad Que la partida anual Que tiene vigente Del Senado Argentino Así te hago Me pareció un datazo Es un datazo Manito El presupuesto De España Es 68 millones Y monedas de euros Según los datos Publicados en la De transparencia De la web De España A la cotización Del Banco Nación Bueno Bla 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 Serían 72.000 pesos De nuestra moneda Esa cifra Esa cifra Esa cifra Es el 45% Del presupuesto Que tiene vigente El Senado Argentino Para 2024 Que son 160.599 millones Según el sitio oficial Del presupuesto Aguerto Lo último Por eso no puedo parar Resulta de Paco Esta nota Estos números Implican En la relación El costo anual Por senador En España Por senador En España Anual Equivale a 250.849 euros Y en Argentina Un montón de plata Van a llorar ¿Saben cuánto cuesta Cada senador? Cuando digo Cada senador Es todo Es gasto Sueldo Asesores Asesores Becas Todo lo que tienen Adentro Cada senador Choferes Me da ganas de llorar ¿Cuánto? 1.993.000 euros Por año Chau Quiero decir una cosa Con la nuestra Contribuyente Pero ¿Por qué Lu? No termino de entender ¿Por qué tanto acá? ¿Qué audito? Las boinas Como las boinas de las ideas Argentina no es un país blanco Hay un podcast Que lo recomienda La Curva de la Moda La cuenta de Instagram Si la conocen De cabecita negra De piba Afroquom Que dice Relata la historia De los barcos Negreros Cómo es que la población Negra Ocupaba la mayor parte Del territorio Y luego fue asesinada Y negada Teniendo que ver Con este podcast Claro Un poco hablando De lo del día De la diversidad Que esta chica Es bárbara Y lo recomiendo La Curva de la Moda Como para escuchar Un poquito Tremendo eso ¿No puede venir a contarlo? Me parece súper interesante Mariel Esto Mariel hace todas estas notas Es periodismo de datos Que abra esos números Mariel es en serio La mejor de la Argentina Periodismo de datos Fernando ¿Escuchaste? No, no Que son de datos De acceso público Me encantaría Me parece súper Súper interesante No viene a la reacción Pero puede venir cuando querramos Vamos a la próxima Vale Me queda vivir El PRO Volvió a rechazar Una coalición parlamentaria Con Libertad de Vanzo Bueno Esto estamos jugando Es un título Lo van a ver hoy Probablemente en varios lugares Estamos jugando todos A la política Varias cosas El PRO Ya les dije Hubo mucha gente Que se indigestó Mauricio Macri Hice un acuerdo Con el gobierno Tenían que ponerle la cara Pusieron el voto No tanto la cara Están todos guardados Pero ahora viene la discusión Del presupuesto 2025 Y en educación y salud Hay un recorte muy grande Entonces Toda la oposición Le está diciendo Para campeón Si no arreglamos algunos números No sé si te puedo poner Los votos de nuevo Eso es como Lo que Que también salir A venderte un poquito más caro ¿No? Me siguen con eso Digamos Es como bueno Ya hice dos A medida que avanza el tiempo El esfuerzo que estoy haciendo Para ponerle la cara Te lo cobro más caro Por decirlo de alguna manera El gobierno Cristian Ritondo dijo Si quieren que pongamos la cara Y los votos Mirá No lo había leído Pero es tal cual Tenemos que estar en las decisiones Y por otra parte Hoy no queremos Ni nos interesa Hacer un interbloque Esa es una búsqueda Del gobierno Ahí Todavía está muy verde Saber cómo va a funcionar En las elecciones El PRO Y la libertad avanza De eso depende Un poco todo lo que pase Pero para que se den una idea Ritondo y Santiago Caputo Que ahora vamos a poner un video De Santiago Caputo Ritondo y Santiago Caputo Están básicamente viendo Cómo compensa A los diputados Que votaron del PRO A favor del veto universitario Que insisto Cuando digo esto Que nadie se agarre pensando Que estoy hablando De un acto de corrupción No son sobres Son compensaciones políticas Porque todos El año que viene Tienen elecciones Todos en la política Tienen que sobrevivir Después de un cosa electoral Y están viendo eso Y el gobierno Está buscando Como contentarlos A ellos sí No a Mauricio Macri Sino a los diputados Que votan Porque los necesitan Y mucho Para este presupuesto Que se va a ir empiojando Mañana hay reunión De comisión ¿Cuándo arranca esa? Ya arrancó Ok Ahora solo va a ir entrando En calor Mañana hay una visita No me acuerdo quién va mañana Ah, Patricia Bullrich Supongo que iba a hablar Del presupuesto de seguridad La oposición está diciendo Que venga el ministro de economía Eso no está decidido Si va a ir o no Acuérdense que en general Siempre lo presenta El ministro de economía En este caso Lo presentó Milei Pero Caputo No tenía intenciones De ir Una cosita corta Caputo Santiago No Caputo Luis Se hizo mega viral Si quieren lo vemos ¿Lo viste? ¿Qué? No vi Digamos Santiago Caputo tira Su deporte es tirar Ok No es algo que él niegue Yo pensé Te juro por Dios Que pensé que era joda Pensé que era No joda Pensé que estaba Tipo animado Como que no era él Y tira En un lugar de tiro De San Telmo Que es muy conocido Counter Strike Javier Esmaldone ¿Lo ubican quién es? No Javier Esmaldone Es un tuitero Que por ejemplo Fue el de Cositor Son como tuiteros De No me gustan No, no es que Te haga mucha impresión No me gustan nada las armas A mí tampoco Me pasa lo mismo que vos Pero bueno Ayer se hizo mega viral Publicado por Javier Esmaldone Qué personaje este chico Es increíble Porque no se va a otro país Sí Debe estar bastante caliente ¿No? Porque Esmaldone Es como el enemigo De los libertarios En las redes Es el que Y él publica ese video Y él publica este video Y cómo se le filtró este video Lo consiguió No sé Evidentemente Es en la cámara de seguridad En lugar de tiro No, no, no Tiene una cámara pegada Es una handy Es como Ah, no lo había pensado Chicos, qué tonta Claro No está tomado Aparte es como que le armaron Medio como si fuera el Counter Strike Como si fuera un jueguito Es así me pareció No No, pero está editado Con los No sé No sé No tengo idea Ah, con el Counter S Con el Counter S Da la sensación Que a mí la sensación Que me dio Fue que cuando vos practicabas Después de este video Y tenés tu estadística Pero fue mi imaginación De ignorante No tengo ni idea Cómo es cuando la gente Va a practicar tiro No sé, no sé De hecho me dio mucha impresión A mí me genera cierta fascinación Él Porque no sé De tener mi edad Un poco más Un poco menos Santiago tiene 40 No, 40 Ah, te impecable 40, 41 Te impecable Pero como me parece Un gran signo de pregunta ¿Cómo será su vida? Porque imagínate Te lo presento, ¿no? Y te cuenta No, me mato No, bueno Hago tiro Lo voy fumando pucho Claro, no Me bajan el gobierno Es como Aparte nosotros Es raro en nuestro país Me parece medio fascinante No, es que es un personaje Santiago Caputo Es un personaje Súper Muy colorido Lleno de colores Es como Wow En nuestro país No conocés a nadie Que vaya a hacer tiro Sí Yo creo que Un montón de gente Sí Millones Es como el que fuma Habano Bueno Son un club Que se conocen todos Es como Los que se juntan En pepino A comer un lomito Claro Si puedo empezar A jugar Puedo empezar a jugar A completar Esos espacios La gente de Selkett De Caputo También Es Es raro tener Es raro Pero en el sentido De que es una rareza Una figura Tan importante Del gobierno Que tenga Tanto misterio Alrededor Pero no Porque oculte cosas Es de por sí Una Una figura misteriosa Es un gran personaje Gran personaje Lo digo como Como personaje Para contar Y él se enfureció ¿Y qué dijo? No, no sé Si se enfureció Él no habla Ahora vas a hablar Él no habla Santiago Caputo No habla en público No Pero no contestó Nada por Twitter No, no tiene cuentas O sea Las cuentas de Twitter Que ahora las había bajado Pero debe tener alguna viva Son todas Clandes O sea Vos nunca tenés que Encontrar Cual es la que es de él Pero son como Y son cuentas que usa No como él Sino como si fuese El extremo Del cabeza de termo Entre comillas Digo ¿Entendés? Como libertario Tiene un Digamos Es un personaje Lleno de matices Pero bueno En el medio de eso Sí tiene No sé 40 años creo Pero practica Tiro desde Desde hace un montón De hecho yo lo sabía Está impecable Una genética Pero pará Tiene 40 Pero parece mucho menos Yo pensé que tenía mi edad Yo viví con No, no Yo pensé que tenía 33 años Pensé que era más chico que yo Yo igual también pensé Que era más chico Cuando lo conocí Hace un montón Pero sí más Un juez federal Ordenó el bloqueo De las plataformas digitales En las que invirtieron Entre comillas 20.000 vecinos Bueno Me duele este tema No, sí Empezó a intervenir El juez federal Carlos Villafuerte Ruso Salió un informe Sobre cuánta plata Esto la verdad Para mí lo tiene que chequear La justicia Pero se publicó Un informe Sobre cuánta plata Movieron en seis Menos de seis meses Como en cuatro meses ¿Cuánto? 49 millones de dólares Tomá Para mí no puede ser cierto 49 millones de dólares Pero la firma De seguridad informática Birmingham Cyberarms De Mauro Eldridge Y Guido Marlowe Realizó un informe Sobre los movimientos De dinero Que tuvo la plataforma En San Pedro Que reveló Que desde julio pasado Hasta la semana pasada Se invirtieron 49 millones de dólares Permítame dudar A mí me resulta rarísimo Si eran 20 mil personas Supuestamente Claro Imposible chicos No, no, no Pero bueno Ellos Acá tienen como los movimientos Supuestos Dentro de la plataforma Que la China Ali Que vieron Dice que Igual hay escenas En esta nota Que está muy bien Del diario Perfil Hay escenas Como que dice Que la gente Estaba en el cine En San Pedro Y la China escribía Y la gente se levantaba del cine ¿Entendés? Porque era el momento Que no era China Acuérdense No, no era China Era el momento En que tenías Viste que era Como una hora por día En que tenías que poner Plata Amo Amo esas cosas Como que te pasaban En el colegio Viste que de repente Como el grado Era tomado por algo Que era todo En mi colegio En un momento Había una casa embrujada Al lado del colegio Entonces Era el tema Entonces pasaba algo Y todo se frenaba Por la casa embrujada No importaba Estabas en misa En lo que sea Entonces acá es como Tipo Aparecía la China Frenamos todo Vamos a comprar Estás con tus hijos Viendo intensamente Ya vengo mi amor Papá va a meter Un millón de dólares Mira Dice en el cine La Palma Por ejemplo Muchos espectadores Dejaban sus butacas Cuando vía Telegram Recibían un mensaje De la supuesta China Li Con indicaciones Para comprar Por Telegram Por Telegram Bueno Después dice que hubo Un boom de préstamos En las financieras Porque la gente Sacaba plata En un préstamo Para meterla En la pirámide ¿Por qué? Porque te daba más ganancia Entonces vos pagabas En teoría Pagabas el préstamo Sin nada Y te quedabas Con una diferencia Yo caí Un día lo voy a contar Pero no puedo decirlo ¿En serio? Sí Pero no fue tan así Fue otra cosa Pero no puedo decirlo Bueno Y detuvo a dos personas En realidad Están como demorados Dos personas demoradas Y el juez canceló El funcionamiento De la app Bien Muy bien Que no jodan Más pobres Próxima A ver Un estudiante de La Plata Murió durante su viaje Regresados en Bariloche Tremendo Chicos No sé qué hacer con esto Si ponerlo o no Pero va a ser sin duda Uno de los temas de hoy Y es gravísimo Porque cualquier persona Que tenga hijos Y que sus hijos viajantes Genera una paranoia tremenda Justo coincidieron Dos casos Una de una chica De misiones En viaje de estudio De séptimo grado Y la otra En un viaje de quinto Año Por dos razones Distintas Pero las dos Tienen que ver Con cuadros De enfermedad Ella es mononucleosis Lo que tenía Tenía fiebre Antes de salir La fueron a guardia Le dijeron Está ok Y es como Tiene una fiebre Que vaya Y le dio un shock Séptico en las vacaciones Y se murió En la viaje de estudio Se murió Chicos Es No sé Esta historia Era como ¿Qué hacemos con esto? Ahora obviamente Hay un montón de noticias Sobre qué es la mononucleosis Cómo prevenir Digamos que sí Que son fundamentales Porque Y el otro caso Es un caso de influenza O sea Es una niña de 13 años Que aparentemente Había Carlos Paz Aparentemente En este caso Algunas de las personas Que Digamos De los familiares Están diciendo Que no estuvo bien tratada Durante el viaje Digamos Esa es información Que se irá Conociendo A medida que avance La investigación Pero tenía Influenza Influenza B Positivo Bueno Esto Y se murió el sábado En un hospital Cuando volvió Del viaje Es tremendo Había una nota Que está buena Infobae Que la leí ayer De los síntomas De mononucleosis Y el tratamiento Que Yo tengo un muy amigo Que el año pasado Tuvo El año pasado No, al principio De este año Es que este año Hubo medio un brote Fiebre Y es como que Tenés que estar ahí Es un bicho muy feo La tenés que seguir Te sentís muy mal Es un bicho muy feo Pero básicamente Sentís que tenés fiebre Y te empezás a sentir muy mal Pero Pero te la tienen que encontrar Digo Como te tienen que hacer El análisis No, no Y es muy delicado Exacto Exacto Pero bueno O sea No sabía qué hacer con esto Pero también Es ese tipo de noticias Que lo que provocan Es este alerta Sobre Bueno A veces los chicos chicos Los chicos jóvenes Tienen una vitalidad Una salud como súper de hierro Entonces todo pasa de largo Como un virus Y bueno A veces Prestar más atención Un poquito de fiebre Nada más Por eso ¿Qué es lo que pasó? Prestar más atención Qué sé yo Si es posible No sé Son dos tragedias increíbles Próxima En el fin de semana largo Viajaron Un millón Cuatrocientas mil Personas Turistas Un 7% Menos Que hace un año Acá el dato Es no solo Que es un 7% Menos Que en el mismo feriado Hace un año Sino que gastaron 228 mil millones Que es un 33,3% Por debajo Del año pasado Según el relevamiento Que hizo CAME O sea Lo que ves con esto Es Viajó menos gente No tanta menos Pero la gente Se está ajustando Al máximo posible Entonces gasta Exacto Gasta Lo menos posible Te llevan las milanes Hacen una heladerita Y un dato adicional Para que no cunda el pánico Que tampoco es que es una caída bestial El consumo Es que el año pasado Fue puente de cuatro días Sí, le estoy a decir eso Ah, ok Este fue un fin de semana largo Común Yo registré hoy Que había sido largo No sé cómo explicarte Como fue el viernes feriado Para mí Claro Sí Igual también Como hacía mucho Que no había uno Y no hay más Los teatros estallaron Este fin de semana Acá en Buenos Aires Lleno ¿Cómo dice su tana? Lleno ¿Cómo está siendo? Lleno Muy, muy Fue un muy buen fin de semana Por lo que tengo entendido Próxima Con una maniobra histórica SpaceX recapturó Al megacohete Super Heady Bueno, esta la pongo Porque fue un operativo Clamor Acá de la banda de producción Yo no entiendo nada Les voy a leer Pero está en todo el mundo Está hablando de esto Estas son las imágenes Es la compañía de Elon Musk Marcó un nuevo hito En la exploración espacial ¿Qué es eso? Porque atrapó Miren lo que es en las imágenes Es un tremendo Ah, lo está bajando Al propulsor, claro De su megacohete Starship Tras un vuelo de prueba De casi nueve minutos Un logro que puede ser Un paso decisivo Para la reutilización Del cohete El objetivo Era que las dos partes Del cohete Yo no entiendo nada Les leo directamente Las dos partes del cohete El más grande y potente del mundo Sean recuperadas Y reutilizadas Luego de cada vuelo ¿Entienden? Porque si no Cada misión Sale una fortuna Lo perdés en el camino Con lo que SpaceX Busca poder lanzar Más cohetes Más rápido Y a menor costo Ellos quieren usar Starship Para colonizar Marte Chicos Nada menos Bueno, tranquo Y el desempeño De estas naves Es que para ellos fue En serio Está el mundo hablando de esto Es riguroso Si fuésemos gente Que entiende más Es que para Yo lo veo Y siento que es un video Como puesto Para atrás Sí, como De reversa, mami De reversa, mami Como mis TikToks favoritos Que son los de Che, me cancelaron El pedido de esta torte Ya está hecha Y la ponen para atrás Y como la desarman Entonces es como que Va y vuelve Lo pueden traer de vuelta Es impresionante Y volver a usarlo Para eso es basura espacial también Es como que se entiende Como que eso que queda Basura espacial Claro, exactamente Que de cierta forma Lo reutilicen Ponele, qué sé yo Y ya está Es increíble Ay, Dios Un shout out para todos Un shout out para Elon Musk ¿Y cómo se llama ese lugar? No, no ¿Y cómo se llama ese lugar Donde sacan las Eso es lo menos, chicos Para esto no puedo Ni la base Ni seudo informar El nombre No Silicon Valley No, ya sé No me acuerdo ¿De dónde sale? ¿Qué alguien hable? ¿Cómo se llama? Cabo Cañaveral Cabo Cañaveral Cabo Cañaveral En Cabo Cañaveral Cabo Cañaveral Cabo Cañaveral Le tiene a mi mamá Cabo Cañaveral Má, me venís a buscar Estoy acá Daña, teñón a buscar Próxima ¿Qué lo puedo decir? Este lunes continuarán Las lluvias en la ciudad Pero la semana podría terminar Con temperatura ¡Basta! Se viene el verano, chicos Con temperatura de 30 grados Ya lo mire ¡Dámelo! Ponelo, míralo Míralo, míralo, míralo ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! El sábado nos vamos con amigas A un de esos... A un de esos... ¿Dónde la gelo? Hotel España ¿Escuchaste, Fernando? Yo no me pongo celoso Daña, vos sos la celosa No me arrastres Te celebro Por eso miré mucho el extendido Dice sol 30 grados, chicos Mayita ¿Qué nos van a regalar a Taña y a mí Para el Día de la Madre? Uf Lo dije Ay, ¿qué es esa cara? Somos mamás Lo hablé con Lola, chachevito Que, no sé Bueno No sé que les regalará Una sorpresa, un mensaje de amor Que nos haga llorar Yo materno de otra forma también igual Perre materno Rematerno ¿A quién? Si no tenés No tenés perro ni gatito No le digas así Que no tiene ni perro ni gatito Y tampoco lo tenga Pero no tengo mamá No tengo a quién regalarle Ay, pero puede ser Chicos Quiero morir Yo para mí con salame Con salame Un buen salame Mercedes Igual El Día de la Madre El Día del Padre Son todos los días No, no, no No, no No, no El regalo y el saludo Para mí Sí Es de los hijos Es de los hijos O de quienes Te consideren Madre, padre Escuchame No te maternan Estas dos chicas No Sí Sí A revés Dice Lautaro Es cierto Es un poco cierto Que a mí no tanto Pero a Tanita Y vi la materna bastante Sí Sí, la verdad que sí Bueno Digamos todo ¿Qué le vas a regalar Iván A vos, Taniana? Un aire acondicionado Como cuando le regalas La bola de boliche A más Un aire acondicionado Dios, Dios Bueno, nada Lo dije Me pareció que había que decirlo Y lo dije ¿Es este domingo? Este domingo ¿Y vos vas a estar en el spa Con las chicas? No, me vuelvo Es un día De la mañana a la noche ¿El sábado van? Sí Hermoso ¿Se chupan? ¿Al de Cardales? Sí Ay, qué divertido Nunca fui Qué lindo ¿Te vas con compañeras periodistas? No, no Con mis amigas del barrio Las del barrio Las chicas de Cogland Amo ¿Y se emborrachan? Es una gran idea Es una gran idea Ojo, las piletas de agua caliente Y el alcohol Porque te baja la presión No, nena Por favor Habría que llevar Cada familia Y cada grupo de amigos Tiene sus tradiciones Nosotros también Como por ejemplo Comer pasta los domingos Ay, ayer las pastas Ah, las pastas que Comí Ay, yo no comí pasta Yo sí O asado los jueves Y cuando se trata De aliviar el dolor de panza También Cocime mucho Y ayer, ¿sabés qué? Lo tomé Porque ser tal compuesto Doble acción Antiespasmódico Y analgésico Alivia el malestar Y el dolor de panza Ser tal Qué felicidad Sentirse bien Ser tal Muy bien Una pregunta Yo he visto una foto De la chacha Con modo cocinera Ayer La empanada La masa de la empanada Era casera Tarde, hija igual Porque la chacha Yo te iba a mandar a dormir Sí La chachi Me había pedido Por favor Que hagamos unas A ella le gusta hacer Empanaditas de choclo Y queso Y me había pedido Porque se las lleva De vianda No tiene dobles jornadas Se las lleva de merienda A la mañana Ay, qué genial Se la clava a las 10 de la mañana Merendar empanadas A las 10 de la mañana Chacha siempre hace eso Merienda Merienda Comida de almuerzo Ni siquiera es merienda A la mañana Me parece que es media mañana Media mañana Claro Es espectacular Y quería eso Quería para la cena Y para eso Y lo que hacemos es Estirás O sea Una masa de tarta A ella le gusta mucho Toda esa cosa de garlamada Entonces estírala Ay, mirá Ay, no El amor El amor Con el pelo Todo para atrás Con la cocina Claro Para que no se le llene de harina Ya bastante llena de harina Hasta ella Yo le di matambrito de cerdo En la cama Lola En tiritas Ay, qué rico Al horno Sí, mientras mirábamos Una película Me gusta muchísimo El matambre de cerdo Lola es fanática ¿No se hace medio Grasungui en el horno? Súper Yo no le puse Ni una gotita de aceite Y tuve que tirar aceite Sí No, por eso Es más para Es para la parra Y sí Pero no tengo La jeuna No, no Bueno, te digo Porque tiene mucho aceite No, no sufro No, no puedo No, pasa nada Tuviste muy bien igual Tuviste re bien Y re rico Mirar una peli Pasta riquísima Y saben que comí Le digo así porque Era eso Era un pastel de limón Qué rico Era como una porción Yo digo pastel Porque era una torta Como un bizcochillo de vainilla Con relleno de limón Y merengue Era como un lemon pie Pero en forma de pastel Qué rico ¿De dónde era? Un lugar que me gusta mucho Que compro pastas Los domingos Que se llama La Alacena ¿Qué? Me estás jodiendo Ay, para mi mamá Es fanática de ese lugar Es de la hermana de una amiga Julieta no sé cuánto Julieta La Alacena tiene un restaurante Y tiene una Pastificio Y el coso Y ahí vamos con Pablo siempre Igual para No puedo creer la casualidad Mi mamá Amo La Alacena Me 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 quemó Mi mamá Me está todo el tiempo Buscando cosas Tipo me escribió Diez mensajes Durante todo el fin de semana Hablándome de La Alacena Y de Julieta No sé cuánto Es riquísimo Y de lo rico que era Y que cómo no había ido todavía Igual yo te digo Yo ya fui a comer Y de repente Vos me decís Que fuiste con La Alacena Ya fui a comer La Alacena Me gusta más El que es para llevar Porque te armás vos Como tu porción Tu cosa que está Nani va a usar Bueno Felicito porque está Bueno parece que Tiene un programa En el Gourmet Julieta La chica esta Yo iba a dos cuadras Ah claro Me lo pido por teléfono Y vienen En un segundo Que bien Comimos bárbaro Yo también compí ravioles Con salsa Hablé con Nacha Guevara El sábado ¿Por qué Nacha no vino acá? Yo quiero conocer a Nacha Nacha suerme tarde Se levanta tarde Bueno pero un día ¿Qué le cuesta? Ya es de día Yo lo voy a decir Me va a sacar cagando Mataría porque venga Nacha Charlamos Hicimos el post mortem De mi paso por el cantando Toda no sé qué cosa Y le digo Vas a comer rico Sí Hoy no sé Hoy voy a comer Me unos buenos ravioles De ricote y verdura Con tuco y pesto Y mucho queso rallado Hermoso Y estoy viviendo sí Con una sopa de porotos De no sé qué O una ensalada De no sé qué Ay qué rico Te amo Nacha Dije voy a comer pasta Yo también Todo lo que os digas El viernes comiste pizza Por mí también También Ay pedimos una pizza Con faína Qué rico Qué rica Tenía pinta tu pizza Ay qué rica Estaba buena Ay qué simbada tu pizza Y las ensaladitas que hice Y el fiambrecito Que había costado Ay qué rico No 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 Yo este fin de semana No 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 Yo también comí un montón Tomé un montón de helado Me siento mal Muchísimo helado también Qué raro me siento Bien Próxima Todos queremos a nuestros perros Pero hay alguien que los quiere Desde siempre Raza Que hace más de 25 años Elabora alimentos de calidad Para perros con ingredientes Seleccionados Que se ajustan a cada necesidad Y etapa de su vida Es genial QR Y descubrí todos los productos Y variedades que Raza Tiene para tu perro Y el mío Del corazón Porque mío mío no tengo Para el turroncito Para el turroncito Bueno Hoy ha vuelto El café de Ini ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Vecino Nuestro columnista Tequi Que obviamente Por si no te das cuenta Se puso el suéter Que me encantó Siempre tiene ropa temática Sí, pero ese suéter es divino Y está por supuesto Auspiciada nuestra columna Por Samsung Galaxy ¿Cómo andas Fede? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien Hacía mucho que no te veíamos Sí, tenemos Hay que venir más seguido La verdad que sí Porque a mí siempre me agarran dudas Ahora que estoy con la casa Digo Todavía no llegué Ni cerca de esta etapa Ni cerca estoy Me muero de ganas De llegar a la tarde ¿Querés ser un lumeo escombros? Sí, yo también No me lo digas Hay cosas lindas Le mando un beso A Moisés Que habló el fin de semana ¿Es una amenaza? Que esta semana Ya el turlero va a ir Y vamos a avanzar Y va a estar todo bien No, es un crack Pero confío en vos Espero diciembre Qué lindo estar No te envidio a nada Estar en ese momento De esperar a los gremios Igual No, no, vengo con mucha suerte Por eso fue un percance Nivel de estrés ¿Cómo estaría? No, estoy bien Estoy tranquilo Porque por suerte No tengo apuro De mudarme Pero ansiedad De que suceda Y que no sea Kosovo Porque lo peor Es cuando vas a un departamento Que ya existía O sea, ya estaba Ya estaba Te podías mudar y vivir ahí Podría No había que hacerlo de nuevo Esa es la sensación Y decís como Ah Mira No queda nada Ni una pared ¿Qué hice? Qué fuerte Va a quedar re lindo Pero falta Bien, a ver Ustedes alguna vez Se preguntaron O lo podríamos hablar Acá ¿Qué nivel de batería Tienen hoy? ¿Nosotros? ¿Ustedes? Como si fueran Usted que hoy en día Yo siempre me pregunto Cuánta batería tengo Y tengo siempre poca Siempre poca No es una pregunta Que me haya hecho Y me gustó Porque no me la empezar a hacer siempre Hoy me costó Ahora estoy en 98 No, 100 Ahora, ahora Es que estás descalzo Y yo me desnudo Si no tengo energía ahora Es como después de la noche Supuestamente te levantás con 100 Si dormiste bien Si dormiste bien Dormí muy bien Para nosotros que hacemos este horario A las 7 de la tarde Ahí yo tengo 0,1 Es rarísimo Es rarísimo ¿Uf? ¿Uf? Sí Te baja Bueno La pregunta tiene que ver Porque hoy en día Nos acostumbramos mucho A ver el tema del teléfono ¿No? ¿Cuánta batería te queda? Pero no tenés data De cómo está tu batería interna Ay, qué romántico Y la tecnología Sí, sí, sí Tu batería interna Inclusive cómo comiste Y parte de los desarrollos de hardware Que están ocurriendo Y que me traen también acá Porque tiene que ver con un lanzamiento Esto que tengo acá Que es el Galaxy Watch 7 Necesito tocarlo Tráelo para acá Federico Lo podemos hacer juntos Porque aparte está cerradito Me lo dieron cerradito ¡Ay, abrilo! Este La pregunta que sigue Este es el mío Nos faltaría una No sé si una cámara cenital Acá Pero está Mirá, tenemos Yo se los paso Galaxy Watch 7 Y los Buds 3 ¿Hay que abrirlo literal? Sí, sí Pero Mirálo Mirálo lo voy a abrir yo Lo abro Es mejor las uñas que yo Hay toda una ¿Lo puedo abrir? Sí, se puede abrir Pero yo diría Bien cerca del micrófono ASMR Ay, el ruido Me da impresiones Silencio, silencio, silencio A ver Pone bien fuerte Eso, qué genio sos Ay, ¿por qué te salió tan bien? Yo estoy rompiendo todo Te falta el lado No lo hagas vos ahora la agenda Son dos No se escucha vetular de fondo Sí Qué momento Sí, te faltan las uñitas Te quedaste dormida alguna vez Viendo esos videos No, no A mí me ponen muy mal Me generan violencia Me bajan nada A mí yo me duermo Cuando los veo Eso cortando jabón y La gente que abre una crema antiarruda Se hace así Galaxy Watch 7 No, no, no Está, está, está Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mirá, mirá Mirá qué lindo Y el color me parece Está muy bien también Me combina con esto Che, ¿y esto? Cálate Divino Los Bats 3 Bueno, hay un montón de novedades que tienen que ver con ese reloj y con esos auriculares Sí, mil gracias Mil gracias Mil gracias No hacía falta Estamos todos re nerviosos Che, no puede más Te queda, te queda, te queda muy bien No, es muy canchero, nivel canchero Regaláselo Federico Un upgrade de canchero hicieron tremendo Es Fernando Fer ¿Qué, Fer? Yo te lo dejo Bueno, el chiste, el chiste o la novedad de ese reloj en particular Aparte de irte muy bien con el, con el, con remeras Es que te mide el nivel de batería, como decirlo, vamos a decirlo así, como batería humana Agarra un montón de parámetros de cómo dormiste, lee la apnea en el sueño Qué comiste, sí, tiene parte de un sensor que está en beta que de alguna forma lee una parte metabólica del cuerpo Y usa inteligencia artificial para darte, para decirte cuando arrancás el día, qué nivel de batería tenés Y a medida de las cosas que vas haciendo, te va, no solamente proponiendo un asistente virtual Ideas para vivir mejor o te dice, mirá, tendrías que ejercitar o dormiste medio mal En este caso, fíjate, de regular la energía para poder tener un parámetro de cómo estás vos O sea, agarra un montón de cosas que censa muchas médicas Es el que te dice, porque me parece que lo vi ahora estos días Qué precioso Él, gracias, el que te dice hace muchas horas que estás encerrado, anda a dar una vuelta O parate Hay varios, hay varios que hacen eso Pero es como ese tipo de... Sí Pero este es mucho más sofisticado lo que estás diciendo Para mí lo mejor es el sueño Sí, perdón, y la comida también, la calidad de la comida, o sea, lo que comiste La calidad de la comida, ¿cómo no lo sabes? Bueno, en realidad detecta parte de lo que, mirá, te voy a decir, que son la acumulación de productos finales de glicación avanzada Que está relacionado con el envejecimiento y las enfermedades crónicas Eso es la parte que está un poquito más en beta del producto Que te lee, digamos, parte de los resultados de la piel De, digamos, de parte de lo que vos consumís No es directo, che, te comiste un bife de chorizo y te dice No, bueno, fijate, una ensaladita esta noche No, en principio te tomo un montón de parámetros para darte un score, un nivel, un puntaje De cómo te encontrás y cómo venís llevando el día Notificación, ¿no? La Tania, te vamos a tener que sacrificar Carga rápida, ponés, conectate al cargador, clavate un café Lo cual sería interesante, hablando en serio Primero necesitas 7 días para poder acostumbrarse y leer No es que, che, lo prendemos acá Uy, estoy al 20% de batería No, es todo un proceso Es todo un proceso que lleva 7 días para que ver cómo dormís Cuánto ejercitas o no, si te moves, no te moves Saco promedio en la semana No, te va, te leen todo, o sea, es como que te leen un montón de datos Si te sirve y después te va a avisar Todas estas cosas son geniales Te tienen súper como pendiente de tu cosa Pero también te permiten como sostener el tiempo Como algunas cosas saludables, algunos hábitos saludables Es como, bueno, si tenés como toda esa información Te vas regulando más fácil Sobre todo el sueño Para mí lo del sueño Y cómo dormís, si te moves Vos sabés que no te das cuenta que dormiste como el ojete Cuánto es sueño profundo, cuánto es Y vos ponés objetivos también, si querés Sí, lo podés hacer Vos podés decir, bueno, quiero dormir ocho horas Llenar los círculos Claro, llenar los montones Es mejor eso que una cámara de agua Sí, pregunta de burro porque nunca tuve uno de estos relojes inteligentes Sí Acá se te conecta con, si tenés un celular Samsung Lo conectás con tu Samsung Sí, necesitas un celular Samsung para poder sacarle todo el provecho Lo podés, si no, conectar con un Android Pero puedes mensajes, toda la bola Podés leer mensajes, también podés grabar O sea, sí, tenés sincronizada notificaciones, calendario Mismo en algunos casos podés usarlo como el disparador de la cámara de fotos Para poder, típica que lo apoyás y querés sacar la foto Amo, y salís así Ese tipo de cosas existen Le ponés un timer Le ponés un timer No, a mí me gustaría salir así Acá casual Es difícil de sacarse una foto Si no, todo el brazo largo Claro, claro Sí, tienen todo ese tipo de notificaciones Y lo que le suman este año Como la palabra es AI Y estamos aprovechando la inteligencia artificial Para poder maximizar toda la data que registra ese reloj Y también los auriculares Porque los auriculares te sirven para, por ejemplo Usar AI para ver si estás en un ambiente muy ruidoso Y acomodar el noise cancelling O que mejore los micrófonos Son Todo ese tipo de cosas No, no, son insoportables Es insoportable, lindo Están muy facheros Es de Batman No, no, no Para mí es el color ese Porque tenés un color blanco y color gris No, no, no Te hace daño A ver de vuelta a RSM No Ay, Dios mío, pero pará No, es a RSM Bueno, me confundí No se burla ASMR RSM El programa de Mariano Fabiani Nosotros somos más de parecido que vinieron ahí Sí, perdón Escuchame Igual me parece Como me Me hiperventila Ese fluo que tiene ahí No, tiene Esos cuatro toquecitos Están Está Es como costurita Sí No, no lo puedo más Es muy tenista esto Me siento un tenista No, no, no Está muy bien Acordate lo de los deportes Que no te va bien con los deportes Che, estoy repensando No, es genial Estás para empezar a trackearte Yo me parece que sería un lindo desafío No te quiero poner un... Ella conocía un anillo que hacía una cosa parecida Pero no hace todo Que no hace... Que no hace todo lo que hace esto Igual es otra cosa Pero siempre como que dije Estaría bueno tener algo que te vaya como... Te vaya registrando Sí Ahí tenés también electrocardiograma Muchos de estos productos también pueden darte Más allá de que no reemplazan claramente Ni dan fiabilidad médica total Lo que sí te pueden prevenir o avisarte que estás teniendo O sea, eso lee oxigenación en sangre Puede hacer un electrocardiograma Sirve para un montón de funciones Que son piolas tener esa información No, eso por un lado y después para emergencias También son súper útiles todas esas cosas También escuché, sí Sí, que gente grande que vive sola por ahí lo tiene Y lo tiene... No, ese mi papá lo tiene Claro Sí, sí, mi papá tiene ese De petacaídas Sí, de petacaídas Eso sin duda, eso está buenísimo Qué loco eso, qué increíble Sí, qué increíble Sí, es increíble Pero conozco justo su caso medio trágico Pero una persona que conozco mucho Que no era grande Le dio un infarto Y el reloj llamó a la ambulancia ¿Qué? Wow Sí Qué tremendo Sí, sí, sí Fede, y esto, perdón Contame de los Galaxy Buds 3 Bueno, ahí tenés Noise Cancelling Sí Mejoraron todo con la parte de inteligencia artificial Lo que tiene que ver con la cancelación de ruido Adaptativa El hecho de poder usar los micrófonos de una forma más práctica Para que se te escuche mejor Sí Y puedo traer... Mira, les voy a... Vamos a dar un poquito de servicio también Siempre ¿Cuántos saben ustedes de productos falsificados de tecnología? Ay, Dios mío ¿Existe eso? Yo recaería, no me doy cuenta de nada ¿Existe el trucho? Existen falsificaciones de auriculares... Un Galaxy trucho Sí, hay Especialmente los Buds y los Buds Pro Ay, no Pero truchos que... Porque viste que hay truchos que son las camisetas de fútbol Sí Vos las compras truchas sabiendo Las pagas baratas y son truchas Acá es como que te lo pasan por buenos Hay de todo Pero es muy fácil encontrar O sea, yo te diría que parte de algunas marcas muy populares Y Samsung es una de ellas Hay una, digamos, una cantidad de productos falsificados Que a veces puede llegar a superar el producto original Y especialmente las falsificaciones van por el lado de los auriculares Hay relojes falsificados también Pero los auriculares es uno de los productos que más se vende en truchos Y muchas veces lo que sucede es que de eso no te avisan Hay algunos vendedores un poquito, comillas, más honestos Pero en otros directamente te lo hacen pasar por uno que fuera original Y te lo cobran como un original 100%, sí Ah, increíble Bueno, hay un par de datitos y esto no tiene que ver O sea, es un aporte mío en particular Porque a mí me pasa que me preguntan muchas veces Che, ¿qué tal este sitio? ¿Es confiable? ¿Compro acá? Y número uno es mucha gente que ignora que hay productos falsificados Y tiene un poco, digamos, vos lo podés conectar con esto que estábamos hablando ¿Qué te está midiendo? ¿Qué estás usando? ¿Qué te estás poniendo en el cuerpo? ¿Una remera o una zapatilla? Sí, 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 sí Tiene unas ciertas implicancias en un producto falsificado No, no es que tienes otras? Tienes otras, tiene una batería, tienen los componentes con lo que hayas visto Exacto Y ni hablar que si vos querés que tenga las funciones o que tenga la tecnología que tiene que tener No suele pasar Bueno, un par de datos prácticos para chequear antes de hacer una compra de este tipo de productos. Mucha gente me pasa a Instagram y me dice, che, ¿este qué tal? ¿Qué tal? O sea, ¿este vendedor es confiable? Ah, por el vendedor te das cuenta, no por el producto en sí. O sea, los productos técnicamente vos los vas a ver de afuera y dices, es igual, vas a ver la misma caja, vas a ver el mismo packaging, vas a ver un código de serie. Vas a abrirlo y vas a encontrar eso. Pero, si quieren algunas pautas que tienen que ver en principio con vendedores de Instagram, siempre buscar que tengan comentarios abiertos. Claro, por supuesto. Comentarios abiertos, podés ver cuándo se creó la cuenta. Y en el caso, me parece clave saber que muchas veces una de las formas un poco más arcaicas de saber si un producto puede ser que te están vendiendo algo que no puede ser original, es conocer el precio que en el cual se vende, en el mercado local y en el mercado, el precio, digamos, internacional. Exacto. Porque muchas veces, para tentarte, te van a ofrecer uno de estos productos debajo del precio que vale, por ejemplo, en Estados Unidos. Igual, siempre para mí, samsung.com.ar, que está todo, digo, samsung.com. Sí, ahí o uno de los revendedores oficiales. No, digo, para ver los valores y toda la bola, digo, lo oficial que está bueno y como que te toman. O las grandes tiendas. Exactamente. Pero en las tiendas de comercio electrónico, de las más conocidas, vas a encontrar productos falsificados. Tremendo. Y vas a ver algunos vendedores, recomiendo siempre preguntarle, preguntarle a uno de estos vendedores. ¿Sos estafador? No, eso es. ¿Qué hago una pregunta? Eso podrías preguntarle, pero si primero es original. Algunos te van a contestar con la verdad y te van a decir, no, es una réplica. No. No, no, réplica no, mi amor. Sí. Réplica no. Pero está bueno saberlo. Hay productos truchos y está bueno no comprar uno. Ya lo escucharon a Fede con los Galaxy Buds 3 y Watch 7. Podés llevar la experiencia de la inteligencia artificial de Samsung a otro nivel. Los nuevos Galaxy Buds 3 cuentan con controles touch intuitivos, optimización de calidad de audio con Galaxy AI y mejora las funciones de intérprete de los Galaxy para tener conversaciones en otro idioma de manera más fluida. Mientras que el nuevo Galaxy Watch 7 cuenta con toda tu información de bienestar y salud mejorada con Galaxy AI, lo que permite tener más recomendaciones para mantenerte activo y también para dormir mejor. Tengo un solo tema. ¿Qué tema? ¿No me sale el reloj? Acá ya te fue. No, me quedo trabado mal. No sabes, está trabado. Ay. Se quedó, ¿no? Bueno, Samsung ya sabe. Ay. No te lastimas. Fede, querido, volve más pronto. Cuando ustedes quieran. Porque a mí me gusta mucho llegar con vos y justo no tengo tanto tiempo, pero tengo siempre miles de preguntas para hacerte. Y aparte ligaste un reloj, así que... No, 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 no podría aceptarlo esto. Fede acelera, ¿eh? Fede acelera. Sí, acelera. Acelera, acelera. Gracias, Fede, querido. Ven y con nosotros. Un placer. 11, 22, 44, 65, 42. Traumas. Sofisticación, inspiración y diseño. El SUV diferente a todo lo que viste hasta ahora. Conoce el nuevo Peugeot 2008 y deja que la inspiración te guíe. Ay, Fernando. Guíe. Porque es generalmente... Let the inspiration guide you. Es hermoso ese auto. ¿Señor en el carnet de locutores, Fernando? Tengo de salir a la ruta. Yo te falta poco. La gana de rutir. No, pero la ruta tengo ganas. De rutir con la Ivi. ¿Cómo estuvo tu fin de semana también? Para, para, para. Porque nadie le preguntó. Es un tema que no tocamos. ¿Es tu novio ese chico? ¿Tiene novio? Claro. ¡Chico! Sí, sentí que tiene novio. ¡Pomelo, pomelo! Me pareció muy bien. ¡Pomelo! Como madre de Ivi, me pareció muy bien. Me gusta. Bueno, espera, ¿qué pomelo? Lo pone en red, chicos. Sí, exactamente. Yo no lo vi. Y vos, ¿cómo se? ¿Cómo no lo viste? No, va, para. Yo lo vi y lo hice zoom. Yo lo único que vi para subir. Tania odiada. Tania odiada. Siempre estoy afuera. Me encantó todo. Tania estuvo muy ocupada. Yo estuve reocupada. Lo único que tuvimos fue... ¿Era Nordelta? No. Eso era re campo, ruta. Lo que más me gustó de tus historias, te voy a decir algo, Ivi. ¿Sabés qué fue lo que más me gustó de tus historias? El bizcochito con queso y salame. Salame, qué lindo. Luca lo había pensado lo de bizcochito. Tranquila, te puedo apoyar. Ya no estás más roja, tranquila. Está bueno. Es un buen momento para que te pongas. No vamos... Yo solamente quiero saber... No, no, no. Salado. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Tandini. ¿Fuís a la Tandini? Y perdón. Ay, amor. ¿Y los quesos y los salames, mamita? Claro, ¿qué pasó que no vinieron? Porque yo fui a Mercedes a trabajar. Vos fuiste a revolver la chancleta. Vos no tenés excusa igual, eh. No, yo fui a Mercedes. No había. Y no, barrajo salame para la casa. Fui al campo de Abel Pinto yo. El lácte me pidió, ya le dije, no había. Es muy difícil. Miren el flequillo de Ivana, que hablamos allá en esta conversación. Mirá. Mucha fila de salame. Tenemos problemas con flequillos. Déjenla en paz. No, no le hagas eso. Es una maldad. Peor que lo que le estoy haciendo yo con el chico. Sí. Yo le dije que parece un rolinga con alopecia. Vos tenés que saber que trabajás en un programa, que si ponés las cosas en redes sociales, te vamos a preguntar. No puse nada en redes sociales. Sí, hay un chico. ¿Pero qué tiene que ver? Y nos dimos cuenta que era tu novio. No, no vi nada. Pará, igual me realegro. Qué lindo, ruta. Me cayó bien el campo. Yo charlé, lo seguí en Instagram y charlamos un amor. Un amor total. Ay, dale. Fernando, déjate de joder. Viene mañana de sorpresa. Adelante. El novio de Vivi con salame. Vamos. Hola, Joaquín. ¿Cómo se? Hola. No estoy de acuerdo. Adelante. ¿Qué te parece, Tania? Yo lo vi, me pareció muy bien. No había visto. Divino. Vos estabas garchando todo el fin de semana, Tania. Sí. Dios mío. ¿Estás embarazada? No, pará. Fernando, ¿vos sos loco? ¿Te gustaría tener un hijo? No, ni loca. Son los hijos de puta de mierda. Felicitaciones, Tania. No voy a tener más. Una nueva bendición en la familia de Olga. No, estoy embarazada. Desde el vientre de Tania llega. Lo que yo quería. Lo que vos tenías, hija de puta de mierda. Samanta. Dale algo. La nueva bebé. Yo le doy mi cuerpo a su puntón y le hago puré. Dale azúcar por las dudas. Bueno, Lu, hagamos el repaso informativo, por favor. Las cosas que pueden pasar en un solo año, ¿no? Y vamos meses, no vamos ni un año. Ni un año. Falta el verano. Bueno, vamos. Falta el verano, qué peligro. Dios mío. Bueno, no sé, una cortinita, algo por... Ahí está. Tenemos que encontrar una de repaso. Para mañana busquemos una. Mientras nosotros estábamos acá, mirá dónde estaba Victoria Villarroel. ¿Dónde? Ah, porque estaba en España con más horas, claro. No, después de España se iba a ver. Mirále por Dios el look. Mirá el look. Está con peluca. No sabés si es que se hizo un pelo raro o... Ahí está. No, es una encaje. No te rías, Fernando. No te rías, Fernando. ¿Pero qué haces? No, no me estoy riendo. Es que... Se puso un encaje, chicos. No se maquilló tampoco. I just can... ¿Podemos llamar a Noli? Hay todas. Hay algo en el protocolo, chicos. Pará. ¿Ella con quién está? Volvé el look para atrás. No, igual, o sea, yo entiendo que puede hacer... No, está con maquillaje, pero con un skin care de la puta madre. Voy a hacer una maldad. Esa fiel está que go, glow, glow. Sí, igual no le quedé. No, no sé qué no son. Pero me da impresión. No quiero opinar. Pero yo nunca vi a alguien con eso en la cabeza. Pará, ¿ponés Juliana Aguada, Papa Francisco? Pero no es por maldad, es porque me acuerdo que una vez fue y todo el protocolo es... A ver si era con la puntilla también. O Fabiola Yáñez, poné cualquier primera dama. ¿Para puntilla? No, no, van de negro. Eso sí, eso sí. Ah, no sé nada del Papa. Perdón, yo debería saberlo un poquito más por ahí, pero no lo sé. Pero poné Aguada o Fabiola Yáñez con el Papa. Siempre es de negro. Yo no me acordaba de la puntilla, honestamente. Es cualquier mujer, no es la primera dama. ¿Ves? Ahí está. Ay, sí. Juliana también. Y también es heavy. Pero no las pusieron tanto. A ver, no, pero más o menos. Bueno, pero ella debe haber elegido... No, siento que no se filtró tanto. A ver, Fabiola. Poné Fabiola, ¿verdad? Pero no es primera dama, es cualquier mujer. No, parece que es primera dama. No, entiendo que son... Mira. Primera dama, no porque ella es vice, pero... Por eso digo, no, no. Pero entiendo que... Ah, claro. Mira, Fabiola no está con todo eso. Es como el amor. Sé que me acuerdo, yo me acordaba de lo que es de negro. Fabiola tiene un tocadito igual ahí. Divino. Me encantan esos cosos pegados. No sé si divino. A mí me gustan esos cosos pegados. Bueno, al lado de la mantilla esa, de la puntilla. Bueno, porque es relevante la visita. Más allá de que a Víctor Villarroa le ponen muy contenta. Es protocolo de mierda. Perdón, parecen las viudas, las lloronas del que iban al Colón a ver la ópera ahí abajo. Y parecen eso, las carpetas que ponen las abuelas. Hablen que leo, que busco eso. ¿Viste las carpetas? Lo que ponen las abuelas en la mesa y arriba ponen los adornos, tipo tres perritos, tres canich. No, y aparte, vieron que en el Colón tienen, es espectacular, tanto como los palcos que están como por abajo de la platea, que ahí iban las viudas cuando estaban de luto, que el luto duraba como un año en esa época, a ver las obras, las óperas o lo que sea. Y van obviamente, y siento como que eso me dio como la viuda negra, me dio película de terror. No, y con el pelo tapado. Bueno, Fabiola no. Pero qué impresión. A ver, mantilla, cabeza. Ah, la tenés en Mercado Libre. Comprame una, que tengo que ir a ver al papá. Chicos, si compramos bolsas de agua caliente, podemos comprar mantillas. Sí, me gustaría. ¿Cuánto está la mantilla para la cabeza? Me interesa. Bernie, vamos a comprar mantillas para la cabeza. 45, 7800, vintage, pañuelo, mantilla, cabella. Y después para... Está usada, gordo. Mantilla, ceremonial, velo, cubre cabeza, 43 por... Mirá esa. 45 lucas, estamos viendo ahí. Es muy difícil de llevar eso. Y tenés el set. Llega hoy. Ya estoy, ¿eh? A ver. Set peinetón más mantilla, disfraz de amantiguas, fiestas patrias. ¿Sabés cuánto? Dame cuatro. ¿Cuánto? 1999. Claro, ¿cómo te pasé? Este de plástico. Bueno, qué importa, así no se ve en televisión. La calidad. Bueno. Y ahí ya te cae un dildo ahí. ¡Ay! Plumeral. Para que no se ve, la gente no lo está viendo. Para que cómo te lo enganchás, con unas invisibles. Bueno, dos cosas sobre el encuentro que acaba de suceder. Fue a las 5 de la mañana. La mañana nuestra duró una hora, que es bastante más. Sí. Por eso. Es como un buen encuentro. Le dio más tiempo del que protocolarmente. Una hora. Es un montón. No, no, no. Y es más de lo que el protocolo. No es el presidente. No, no, pero por eso no fue una cuestión protocolar. Eso viste que el Papa Francisco da mensajes en cada cosa que hace, en cada movimiento que da. La recibió una hora. Bueno, ella obviamente está muy contenta. Como que el mensaje fue positivo. Pero sin duda. Perdón, me traganté. Lo fue porque, insisto, el tiempo que estuvo. Nahuel Sotelo. El gobierno, después de lo que se acuerda, lo que ha pasado cuando el Papa con Juan Grabois al lado. Sí. Pidió por la justicia social, habló de actos de corrupción. Esa fue una cosa, fue una bomba. El gobierno tomó la decisión que no toma nunca, como de bajar el tono. No escaló. No se quiere pelear con el Papa Francisco. Ya lo hicieron una vez antes de ser gobierno y sabían el costo que tiene. Y el Papa Francisco, la semana pasada, recibió al secretario de culto, Nahuel Sotelo, que es completamente, o sea, es un libertario pura cepa. Victoria Villarroel, si querés ahora recibirla con tanta... Una hora. Con una hora y qué sé yo. Por ahí el mensaje es más ambiguo, porque ella ya representa como la oposición adentro del gobierno, Nahuel Sotelo no. Pero fue la manera del Papa también de compensar lo que había pasado cuando dio el mensaje de justicia social. Ella está chocha, tuvo una gira institucional, es la primera que ella hace. Se vio lo que decía Ferrantes con su par del Parlamento Español, que por eso hicimos la comparación hace un ratito, si no lo viste, hicimos la comparación, que se me va tan infobada, de Mariel Fitzpatrick. Claro, de cuánto sale el Senado Español y cuánto sale el nuestro. Y ellos tienen el triple de senadores, pero cuesta la mitad. Y un senador español cuesta por año. El senador y toda la infraestructura alrededor, asesores, choferes, becas, lo que sea, cuesta 250.000 euros. Es increíble. ¿Y el nuestro? Y en Argentina, un costo por senador en España equivale a 250.000 euros. Y en Argentina, a 1.993.325. Y 2.000.000 euros. Claro, si quieren se los digo en pesos. Si quieren se los digo en pesos. Pero bueno, es brutal el número. Esta gira para Victoria Villarreal era muy importante. Ella está haciendo toda una agenda propia en todo sentido. Acá en Argentina también ella viaja a las provincias todos los fines de semana. O sea, tiene una agenda política propia por fuera de la agenda del oficialismo. Construye sola, no van a romper de acá el año que viene, ni mucho menos. No va a ser Cristina y Alberto, que tampoco rompieron nunca en los papeles, pero estaba todo roto. Pero el vínculo, digamos, el trabajo político de Victoria Villarreal claramente tiene una agenda propia y este viaje para ella fue muy importante en ese sentido. Esto termina, termina con esto, a toda orquesta. Esa es la parte de Victoria Villarreal. Y otro dato más importante, el gobierno mandó la ley Ojarasca. ¿Saben lo que es? Ojarasca. Sturzenegger, vos tenés dos áreas de gobierno en términos económicos. Una es el ministro de Economía con toda la parte económica. Después tenés a Sturzenegger, que es como la de ordenamiento del Estado, por decirlo de alguna manera. Que es la que deciden, las empresas que se cierran, los achiques, la motosierra. Gran parte de esa agenda, porque es la modernización del Estado para ellos. Tiene un montón de temas. Algunos son súper interesantes, otros son como de achicamiento total del Estado. Pero es una agenda muy grande, que la traes desde hace un montón a Sturzenegger y la estás llevando adelante. Una era la ley Ojarasca, que es como limpiar, que eso hay que ver cómo es en detalle, pero es más interesante. Está lleno a veces de leyes que se superponen, de leyes para cosas que ya no existen. Entonces, eso le puso como cáscara el concepto de Ojarasca. Todo la Ojarasca del sistema de leyes del Estado argentino. Y eso es lo que mandó ahora para que se empiece a discutir, para ver si lo limpian. Es infinito, es grande. Otro día lo explicamos más largo. Pero, por un lado, el Congreso tiene la ley Ojarasca, que se va a formalizar hoy el envío de ese proyecto de ley. Y, por otro lado, lo más importante, la gran batalla que viene por delante, que es el presupuesto. Mañana hay reunión en la Comisión de Hacienda, como está pasando todos los martes. Va a ir Patricia Bullrich y un funcionario más. Y la oposición está pidiendo que vaya a Caputo. Todo eso, igual, es aleatorio. No, el ministro de Economía, el otro, Luis. Igual es aleatorio. Acá el problema de fondo es la discusión sobre salud y educación, sobre todo el presupuesto. Y después, ¿qué pasa? En el fondo de esto hay otra situación. Que es el gobierno funcionó este año prorrogando el presupuesto de 2023. Entonces, vos vas tomando decisiones discrecionales todo el tiempo sobre asignaciones por el presupuesto, porque no tenés presupuesto. Ellos ahora buscan tener un presupuesto. Este presupuesto, básicamente, tiene un gran achique del Estado para pagar deuda. El año que viene es un año de vencimientos de deuda feroces. O sea, tienen que conseguir dólares, porque si no, digamos, se empieza a tener unos vencimientos. ¿Viste? Cuando los anteriores van programando reestructuraciones de deuda y bla, de repente hay años que son complicados de tener muchos vencimientos. Que, en general, cuando eso se hace, la expectativa es que vos reprogrames. Entonces, como que acuerdes con el FMI que te lo corre unos años más o lo pagas distinto. Que eso es lo que también se está negociando. Claro. Pero en el medio hay mucho que pagar y el gobierno está priorizando el pago de la deuda por sobre los gastos del Estado. Entonces, ahí, en esa discusión de fondo, es donde se va a ver si finalmente logran un presupuesto, que se lo voten y se ponen de acuerdo. O algo que al gobierno lo tienta bastante, que es decir, bueno, listo, si me dejan sin presupuesto, como en su momento le pasó a Cristina, yo sigo decidiendo discrecionalmente. Eso no es lo ideal en ningún sentido. No. Pero tampoco es que le conviene tanto al gobierno. ¿Por qué? Porque para afuera, para los mercados, para todo eso. Si vos no tenés un presupuesto convalidado por el Congreso, vas en este sendero que, en el fondo, es un problema, que es de decreto, veto, sin presupuesto. Entonces, digamos, entras en un camino como si fuera de tierra, por el costado del pavimento, que en general no es del, digamos, no te produce credibilidad o legitimidad institucional. Malísimo eso. Más allá de lo que pensemos nosotros, tampoco hacia afuera. Bueno, estamos llegando al final del día de hoy. Nos queda un toquecito igual. Mañana vamos a estar con Evelyn Botto, que se nos va a sumar. Evelyn Botto. Están genia. Vamos, la quiero ver a este horario. Sí, pero ya está todas las mañanas con Andy. Sí, pero esto no es la mañana. Esto no es la mañana. Nolita está de vacaciones. Ay, me mandó unas fotos, Nolita. No, no, Nolita es tremenda. Un FOMO. Todas cosas de Polypockets me manda. Me da mucha risa. Para cerrar, solo quiero ver, que me guantes rápidamente, Tania, la panadería para animales, que es Human Friendly. No, no. Pero miren. Ay, no, esto es re lindo. Creo que hay imágenes. Hay dos minutos. ¿Dos minutos nada más? ¿Por qué te pensás que soy un gran periodista de TN? Televisión. No puedo. Esto es televisión. TN. No, esperá. Es una mamá y una hija que nada que ver. Cuánto mini la historia. Y empezaron en pandemia. La mamá le rompió las bolas a la hija. Como, bueno, vamos a hacer comida para perros. ¿Viste cuando tu mamá te dice algo y decís, bueno, te abro una cuenta de Instagram para ver. Son divinas. Eso es bien. Pero les empezó a ir bien, 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 bien a otro nivel. Empezaron a cocinar comida saludable para perros. Ah. Y les empezó a ir tan bien que alquilaron en Caballito una tienda. Miren lo que se hizo. Pará. Hacé un zoom. Hay como. Fernando, vos te comerías. O sea. Yo me he medio hambre. Bueno, pará. Voy a. Voy a. No, miren lo que es. Hay rosquitas. Es todo saludable y hecho caseros. Tengo budines. Los budines son de carne de pollo o de hígado. Más o menos ahí está el precio. Hay albóndigas de carne y zanahoria. Nada tiene ni colorantes ni conservantes. Porque aparte en esta ciudad, ¿viste que no se está teniendo hijos? Sí, no se está teniendo hijos. De verdad. No, no. Vamos a hacer New York. Es un temón. Sí. Sí, sí. Estamos yendo a eso. Entonces, y cada vez hay más gente como más sin hijos y con mascotas. En la ciudad de Buenos Aires. Mapaternando perros. Mapaternando perros. En la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo el número ahora, pero hay más mascotas, animales de compañía, que niños. No sabía, pero sé que el número en 10 años, chicos, se derrumbó. No quedan niños. Mirá, qué genia. Hay canapés. Son de seso, de zanahoria, de queso crema, hamburguesas de carne, pollo, bonito. ¡No puedo más! No, no puedo más. Todo lo que hay ahí. No puedo más. ¡Ay, quiero un Golden Retriever! Todo lo que hay ahí es para perros. ¿Cómo pierden pelo? Sí. Y hay un sector que tienen como un canastito para cosas humanas. Y hay unas promos que son tipo un café con dos medialunas. Una para un humano y otra para tu perro, ¿entendés? Te llevas tipo... No, es la mejor idea del año. El combo de... Le hace igual a la boca. ¿Tiene sucursales? No, está en un caballito. Soy yo entrando lo de Maru Botana. ¡Gracias! No, 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 es hermoso. Bueno, hay cookies crocantes. Quiero ver más. Hay más cosas. Ay, poneme otro de chumbis con todo. Nos tenemos que ir. Sí, quiero otro videíto. Ay, los voy a seguir para ver todos los videos de chumbis con todo. Me dan dos minutos nada más, chicos. No se pongan, Maltaña. Mañana hacemos lo de la mascota paloma. Ah, ¿eso es para los adultos? No, eso es para los perritos porque tiene forma de hueso. No, tiene dulce de leche. Pero tiene dulce de leche, mamón. Todo es alternativo. Igual hay una parte de humanos. ¿Alternativo, dijiste? Claro, por ejemplo, no usan colorantes. Lo que es rosa... Vos decís, es rosa, es con remolacha. Lo que es... Ah, es como la chacha. Alternativo de que no son colorantes. Las empanadas, la chacha de humita. Amor. Bueno. Está en casa la chacha, está enferma. Por ejemplo, no usan chocolate. Se le dolía mucho la cabeza, le dolía mucho la cabeza y les siguió doliendo la cabeza. Ahí te quedó en casa. Se quedó. Qué duerme, chuchita. Paren, quiero decir esto. No es chocolate. Cerremos con la imagen de esta niña hermosa. ¿Qué está pasando? Hola, buen día. Buen día, hermosa. Ponle un segundo. ¿Puedes mostrar cómo? Miren esto de lo que tiene en la cabeza. Ah, se aprieta. Mostrale, mostrale. ¿Cómo se levantan las orejas? ¿Cómo se levantan las orejas? Mirá. A ver. Anda. Anda el sistema. Falló. No anda el sistema. Bueno. Para la próxima. No te haya presión. Es hermosa. Sos hermosa. Que tengas un día divino. Bueno, otro día lo mostramos. Pero son hermosas. Hacen toqui y pum. Yo lo hice en español. Bueno, chiquita, muy bien. Tania ya lo hizo. Quiero decir algo. Mirá lo que dice la patrulla. Chao. Sí. Ah, y de chacera. No usan chocolate, salgarroba. Y son todas cosas alternativas. Me imaginé porque los perros no pueden comer chocolate y frutilla. Era la palabra alternativa. Porque es todo natural. Bueno, que no se peleen más estas chicas. Por favor, hasta acá llegamos. Mañana seguimos con más paraíso fiscal. Se quedan con ser increíble que tengan un día hermoso. Están dos cotorras. Parece lame esto. Chao.